Tanmachi. Viaje al pasado, capítulo 41, medio. Gremio. Cámara de oraciones. Se mueven. Los susurros del dios anciano resonaron en la oscuridad. Los ojos de Urano estaban fijos en el laberinto subterráneo que se extendía bajo sus pies. ¿Se están moviendo? ¿De qué estás hablando Urano? Se supone que la amizbaena no desovaría hasta dentro de dos semanas. Y ahora me dices que no solo una calamidad ha nacido sino dos más la siguen. Al otro lado del Oculus, un ítem mágico con forma de cristal del tamaño de un puño, Fels no pudo evitar expresar su evidente preocupación por la situación de por sí ya desastrosa con el regreso de silencio, las bajas sufridas y la pérdida de Knossos, ahora tenían que lidiar con el monstruo que acabó con la familia Astrea, tres de ellos. El Dungeon ha optado por ignorar el intervalo y enviar un Monster Rex debido a los eventos excepcionales que han ocurrido. Fue la respuesta del dios fundador del Gremio quien por fuera se mantuvo estoico. TSK, la aparición del Juggernaut en sí mismo era un irregular, pero que dos más nacieran al mismo tiempo es simplemente ridículo, ¿Qué diablos está pasando en la mazmorra? Eso mismo me gustaría saberlo viejo amigo, no importa cuánto trate de apaciguarla con mis oraciones, alguien o algo se ha mostrado como una amenaza para la integridad de la mazmorra, la mazmorra tiene miedo y en consecuencia usar a todo lo que esté a su alcance para acabar con la amenaza, algo que lastimosamente tengo el mal presentimiento que incluye a cierto capitán de una familia en específico. ¿Ved Cranel? El capitán de Estia y Artemisa había sido un tema de conversación entre los dioses en varios de Natus, su subida de nivel tras enfrentarse a un demonio de nivel 4, el juego de guerra contra la familia Apolo, su coronación como rey de una nación que puso fin a los intentos de conquista de Rakia, y finalmente los Xenos, estos últimos donde gracias a una inteligente jugada de Estia quien supo aprovechar las leyes que los propios dioses impusieron uso su posición como una de los dioses del top 10 para decidir el destino de los Xenos los cuales al final han podido cumplir parte de su sueño de vivir en la superficie. ¿Están vivos la luna hogareña? Cels había escuchado como la familia del conejo había salido en la captura de Vendaval junto a dos miembros de Takemikazuchi, la amazona de la familia Hermes, tanto el espectro como Uranus todavía quieren darle una patada al mensajero después de su treta fallida con los Xenos pero se contuvieron después que este diera su vital voto para permitirles vivir a los Xenos y esas dos criaturas que trabajaban antes para Ebilus, para el dios Dionisio. Por el momento no puedo darte una respuesta segura, lo único que sé es que ahora mismo se han de estar enfrentando a la Amisbaena, pero eso no es lo preocupante, los tres Juggernauts, se están dividiendo. Para que apareciera el Juggernaut, el calabozo tenía que sufrir daños masivos. Cuando eso sucedía, el calabozo viviente desencadenaba una respuesta defensiva y convocaba a su anticuerpo, es decir en otras palabras, el objetivo de la existencia del Juggernaut Juggernaut era eliminar cualquier rastro del patógeno invasor aventureros en el piso donde se había engendrado. Imposible, puede que estén sedientos de sangre, pero dadas las implicaciones de su nacimiento, es poco probable que migren a los pisos que no sean la ciudad del agua. En circunstancias normales, incluso si los objetivos del monstruo huyeran, nunca cruzaría a otros pisos para perseguirlos, algo que en este momento no era el caso. Esas serían las implicaciones normales, pero como te lo dije, han ocurrido sucesos excepcionales, la mazmorra siente que ahora más que nunca su existencia está amenazada, esperar que los Juggernauts actúen de la misma forma que aquel que masacró a la familia Astrea hace años es poco factible. Hace tantos años cuando la familia Astrea sufrió una emboscada por parte de la familia Rudra liderada por Jura, cuando el Juggernaut despertó a ambas familias, tuvieron la desafortunada suerte de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado donde en vez de escapar las chicas de Astrea, decidieron luchar donde tras el último sacrificio de tres de las cuatro últimas sobrevivientes, fue que con la magia de la elfo esta pudo espantar a la monstruosidad, pero en este momento la amenaza o amenazas a comparación de ambas familias son mayores, en estos últimos meses cuando esos nueve demonios aparecieron sin previo aviso la mazmorra vio como sus creaciones eran masacradas sin tregua contra esas abominaciones, afortunadamente buena parte de sus números fueron mermados por el ojirrojo pero al hacerlo esa esencia que la mazmorra aborrecía y a la vez temía pasaba al cranelo que lo convertía en una amenaza para la misma mazmorra, en simples palabras lo que estaba causando este comportamiento en la mazmorra fue la presencia de demonios desde el inicio, donde sus anticuerpos debían lidiar con la amenaza, siendo uno de esos anticuerpos corrompido y debía destruir, la ironía de la vida era que esa misma sangre de demonio lo estaba haciendo perseguir a aquel aventurero combinado con la voz de su madre en su cabeza, volviendo al chico y las chicas sus principales objetivos llegando a descender por el mismo agujero por el cual escaparon junto al Lampton. Tsk. Fels apretó con fuerza los dientes de su cráneo casi agrietándolos ante la impotencia y lo confuso que era todo esto. ¿A dónde se dirigen? En este momento los tres están tomando rumbos distintos, pero sospecho que todos van al mismo lugar a los pisos profundos, el Palacio Blanco. Comprendo, en cualquier caso, si queremos controlar la situación deberíamos enviar refuerzos a la capital del agua para salvar a la familia luna hogareña antes de descender hacia más abajo, con la operación en cunosos finalizada podremos poner toda nuestra atención en enviar a las tropas, con tu permiso procederé con los Xenos cuanto antes. Urano se dio cuenta de la forma en cómo Fels tenía prisa por salvar a la luna hogareña, desde el incidente con los Xenos, Fels había estado dispuesto a arriesgarlo todo por el bien de Bellycranel. No es que pudiera culparlo, pues tanto el Espectro como el propio Dios estaban eternamente agradecidos con aquella familia como con el propio Chico al servir como el puente que unió ambos mundos, y por nunca haber traicionado a los Xenos siendo el primer aventurero que los defendió abiertamente sin importarle sus intereses personales, algo que le valió el respeto del antiguo hechicero. Haré todo lo que pueda hacer, incluso si termina en fracaso. Las cuatro antorchas rodeando el altar absorbieron la voluntad del Dios. Desde su trono, Urano movió sus ojos azules hacia la oscuridad de arriba. El resto dependerá de si hay alguien más además de nosotros que está dispuesto a ayudarlos. Al mismo tiempo en otra parte de la ciudad. Crash. La taza se deslizó desde la parte superior de la mesa con un traqueteo. ¡Ey, Sir estás bien! Mai se acercó a la chica de cabello gris claro que estaba rodeado de fragmentos de cerámica esparcidos por el suelo de madera, el objeto que había caído no pertenecía al bar, sino que era la taza favorita de una de sus compañeras de trabajo. Una elfa que no estaba allí con ellas junto al resto de sus amigas y aquel chico con apariencia de conejo quien la chica gato había autoproclamado como su rival. Sir movió su mirada de los fragmentos de cerámica destrozada hacia su mano, gotas rojas se manaban de las puntas de sus delgados dedos, en lo más profundo de su ser no pudo evitar sentir un escalofrío. No, esto no es posible, no pudo ocurrir otra vez, Anjadzloé y Lunoire debían estar ahí para ellos, ¿eso significa que también se vieron involucradas o algo salió terriblemente mal? Tengo que averiguarlo. Mai. Oh tierra a Sir, chasquea varias veces tratando de sacar a la chica de su aturdimiento. Sir. Lo siento Mai, saldré un momento. Sin dar mayores explicaciones la chica intentó salir de la caverna para cambiarse y dirigirse a la mazmorra, pero a la mitad del camino fue confrontada por Mia. Mia. Ah no, no vas a ningún lado hasta que me expliques el porqué de esa expresión. Sir. Lo siento Mama Mia, pero no hay tiempo, dijo intentando pasar pero fue atrapada por el poderoso agarre de la mujer mayor. Mia aunque fuera una enana era uno de los aventureros más fuertes de la ciudad, siendo la antigua capitana de Freya y una nivel 6, por lo que ya debías hacerte una idea de su fuerza, y por su agarre Sir sabía que la mujer no la dejaría ir hasta conseguir lo que buscaba. Mia. Sabes, normalmente no me interesa meterme en lo que sea que le pase por su cabeza a los locos fanáticos de Freya, entrecierra la mirada a la chica quien cambia su expresión alegre por una seria, pero no me gusta que mis propias chicas me oculten información. Mia sabía que el uno Sir sabía más de lo que mostraba, y le iba a sacar respuestas ya sea de la forma fácil o la difícil, pero antes que pudiera comenzar el interrogatorio las puertas del bar se abrieron de golpe y de estas ingreso es tira seguida por Artemisa. May. Oh, pero si son las diosas de Bell, ¿qué las trae por aquí? Si desean pedir lastimosamente no estamos abiertos todavía, como pueden notarnos falta personal. Artemisa. No venimos precisamente por la comida, gustosamente habríamos venido si estuviera Orión, pero él no está ahora, dijo sonando un poco más seria que de costumbre, pero en ese semblante de seriedad también verás la preocupación que tenía. Mia notando el semblante de Artemisa suelta a Sir y se pone frente a ambas diosas. Mia. Desembuchen. Estia. Sonara paranoico, pero hace poco una de las dependientes de Viach tuvo una premonición que involucraba a nuestra familia y griega, la señorita Elza. Mia entrecierra la mirada. Mia. Se más clara, dices que una adivina tuvo un sueño que involucra a dos de mis empleados, si no dices algo con sentido las echaré a ambas a patadas. Paz poco me importa que sean diosas de una familia influyente. Artemisa. No es una adivina, más bien diría que es un oráculo, y tengo la certeza de que el sueño de Cassandra está relacionado con lo que sea que está pasando en la mazmorra, aparta la mirada apretando el puño, Karin hace unos momentos tuvo un episodio, no sé lo que significó, pero dijo que él venía. Mai. ¿Él? ¿Quién? Pregunto confundida metiéndose donde no la llamaban. Artemisa. No lo sé, pero está muy asustada, Diant ahora misma está en nuestra cede tratando de calmarla, sé que lo que les dije no tiene mucho sentido, pero por favor créanme que cuando les digo, lo que sea que está pasando en la mazmorra pone en peligro a Orión, mi familia y la de Estia, y Griega. Estia. Tus empleadas. Mia miro a ambas diosas buscando algún atisbo de mentira, no sabía qué creer, pero cuando dijo que sus empleados estaban en peligro mortal hizo que algo en Mia despertara. Estia. Sonará repentino esto, pero, necesitamos refuerzos para enviar al Dungeon y saber qué rayos está pasando. Artemisa. Los dependientes de Miach, Daphne, Cassandra, Luan hasta la señorita Naaza se ofrecieron, pero no será suficiente, ahora mismo Miach junto a Naaza deben estar hablando con la capitana de Hefesto. Mia. Iré. ¿Eh? Mia. Si dices que mis empleados están en peligro mortal, sea cual sea la razón no pienso quedarme de brazos cruzados y esperar lo peor, personalmente iré hasta allá abajo y los traeré a rastras todo el camino de regreso antes de regañarlos por preocuparme en primer lugar. Dicho esto, la enana se retira para recuperar su vieja ropa de aventurera dejando atrás sin palabras a las presentes. Estia. Ok, no me esperaba esto, pero es bueno contar con su ayuda de todas formas, dijo con una risita nerviosa. Sin que Estia se diera cuenta, no vio como Sir que vio y escucho esto también se retira con el mismo objetivo en mente que la enana. Mazmorra. Piso 27. Familia Luna Hogareña más aliados. Era de color blanco, tenía dos cabezas levantadas, es enorme, su hermoso cuerpo traía a la mente la frase dragón de los sueños, pero en realidad era la encarnación de la violencia y destrucción. Mikoto. El monstruo Rex del piso 27. El doble rugido del dragón resonó. Las dos cabezas enredadas mezclaron hostilidad e intenciones asesinas en perfecta armonía. El Amisbaena. A Isa, Philbys y Ayn se mantuvieron serias dándose cuenta del aprieto en el que estaban, Ouka y Chigusa se sintieron sobrepasados con la situación, solo eran niveles 2, no había forma de que pudieran hacerle frente al jefe de piso, Lefilla por su parte también se sintió preocupada por la situación, aunque era una nivel 5 sabía que en esta situación no podía bajar la guardia. Por su parte los viajeros en el tiempo miraron a aquella bestia con suma seriedad. En un futuro sus posibilidades de sobrevivir fueron casi nulas, sin embargo, con persistencia y trabajo en equipo fue que lograron vencer a la maldita cosa, ahora en esta segunda vida eran más fuertes que antes, todo con el fin de salvar de aquel destino a su amigo, y eso iban a hacer, y si esta serpiente subdesarrollada se interponía en su camino, pues se abrirían paso por la fuerza. Su inmenso rugido retumbó no solo en el piso 25, sino en los 3 niveles de la capital del agua. Ouka y Chigusa hasta Aisha no pudieron evitar retroceder ante el rugido de batalla de la Misbaena, mientras que los miembros de la luna hogareña Masphilb y Shein se resistieron a la intimidación del jefe de piso que había emergido de la gran catarata que unía los 3 pisos. 4 de los viajeros del tiempo ya se habían enfrentado en el futuro a la Misbaena antes por lo que su grito tenía nulo efecto en ellos, Wiene estaba realmente asustada pero ese miedo que sentía por aquella bestia no se comparaba con el miedo a perder a su padre, sintiendo como su mamá Aruime la tomaba del brazo pudo armarse de valor parándose junto a su familia, por su parte las 3 elfas ya habían experimentado el sentimiento de desesperación primero al enfrentarse al Bapomet para luego enfrentarse a Alcia, si comparabas a la Misbaena con esos dos sobre todo con aquella mujer parecía más que nada un lindo delfín bebé. Originalmente su misión había sido el encontrar y dialogar con la elfa renegada, sin embargo tras un extraño comportamiento entre la mayoría de los miembros de la luna hogareña el plan cambió y se separaron de su miembro más fuerte, Bedcranel, cuando se dividieron su grupo se encargó más que nada el retirar unos explosivos que habían sido puestos con anterioridad por los miembros de Evirus. Ahora la pregunta que tenían muchos era como ellos sabían sobre el plan del miembro de Rudra, no obstante ocurrió algo impensable pues cuando retiraron todos los explosivos ocurrió una explosión mucho mayor que se hizo sentir por toda la ciudad del agua sino hasta la superficie, pero ese fue sólo el inicio de sus desgracias pues poco después la marzmorra entera se sacudió donde lo siguiente que pasó se les quedaría grabados en sus cabezas, los rostros de desesperación de aquellos cercanos al conejo con la pequeña Sheno sujetándose la cabeza diciendo una y otra vez el viene mientras se escuchaba de fondo aquel sonido de un lamento. Y ahora aparecía frente a sus ojos un irregular. Ouka. ¿Ese realmente es, el jefe de piso de los pisos inferiores? Era el siguiente monstruo Rex después del goliad del piso 17. Chigusa, quien pertenecía a la familia Takemikazuchi miró aturdida al monstruo mientras escuchaba la pregunta de su capitán. Estaba mirando hacia arriba desde el enorme lago que era el estanque de inmersión del piso 25. Tuvo que estirar su cuello para poder observar la majestuosa forma que se elevaba a más de 20 metros de altura. Siendo docenas de veces más ancho que un orco, realmente estaba a la altura de su título de jefe de piso. La figura cubierta de escamas blancas ciertamente era enorme, pero también evocaba cierta magnificencia. Sin embargo, la luz en sus ojos innegablemente era la de un monstruo o el destello de un ser atroz que abandonó toda lógica para complacer su instinto de destruir. Un dragón de dos cabezas. Las dos cabezas, que parecían moverse de forma independiente, eran particularmente notables. Los largos cuellos se separaban en el punto donde emergían del cuerpo. Cada cuello terminaba en una cara inconfundiblemente bestial cubierta de escamas de dragón tan grandes como petos. El par de ojos de la cabeza izquierda eran azules, mientras que los de la derecha eran rojos. Mientras la tenue luz de los cristales de la capital del agua se reflejaba en su cuerpo blanco, el dragón de dos cabezas lentamente dirigió su mirada amenazante a la sustancia extraña que amenazaba a su madre, el calabozo. En otras palabras, estaba dirigida a los aventureros. La cabeza de ojos azules exhaló un aliento horrendo. Llamas azules fueron lanzadas, chamuscando el aire, espantosamente, en el instante en que algunas llamas tocaron la superficie del estanque de inmersión, una tremenda ráfaga de vapor estalló hacia arriba. Los aventureros reaccionaron ante como las abrazadoras llamas avanzaban hacia ellos, vaporizando el agua mientras avanzaban. Ese es su ataque Blunapalm, no lo respiren. Fue la advertencia de Philbys Jane. Dispersense. Hay sagrito donde sin dudarlo todos se apartan del aliento de la misbaena. Wiene. A diferencia de los demás, la Sheno no tenía el mismo nivel de resistencia o agilidad que los adultos, recordemos que aún sigue siendo una niña y debido a esto no pudo seguirle el ritmo a los demás y terminó tropezándose. La boibre vio aquella luz azul del terrible infierno acercándose hacia ella, lo que la salvó de una muerte segura fue el muro de la vanguardia. Guaaaaa. Aruime barra Mikoto barra Chigusa. Ouka. Wiene. Ouka dono. Cumpliendo su deber como el tanque del grupo, Ouka empujó hacia adelante su gran escudo. El aventurero de tercera clase nivel 2 en lugar de bloquear las llamas de frente, sostuvo su escudo en un ángulo. Aparto del camino a la hija de su amiga con su espalda, saltó a un lado y desvió el aliento de fuego. Su pensamiento rápido puso en exhibición las habilidades que había adquirido en la expedición actual, así como su experiencia acumulada. U. Ouka miró la dura superficie de su escucho que permanecía intacto con algunas llamas danzando sobre su superficie. Ouka. Por un segundo pensé que no lo resistiría. Aruime. Ouka estás bien? Pregunto mientras asistía a su hija dándole el correspondiente agradecimiento al hombre que la salvó. Ouka. Yo sí, el escudo también, ¿de qué dices que está hecho, Wolf? Pese a la situación de peligro en la que estaban, eso no evitó que elogiara las habilidades del herrero, sea lo que fuera que le hizo a su equipo había funcionado de maravilla. Filvis como Ayn también miraron sorprendidas el como el escudo resistió un ataque directo de la misbaena sin derretirse como vela. No está hecho de una aleación común. Ese fue su pensamiento también pensando en interrogar al herrero respecto a eso, por su parte Wolf miraba su trabajo con orgullo. Wolf. Sabía que no me equivoque al aplicarlo, sólo hubiera deseado haberlo hecho también en la armadura de Belle, pensó amargamente. El aliento de la misbaena estaba mezclado con un tipo especial de líquido inflamable producido en el conducto biliar del dragón. Gracias a su cualidad extremadamente hidrofóbica, la sustancia repelía el agua, transformando el aliento en un río de fuego paradójico. La misbaena había nacido en un mundo acuoso pero su arma principal era el fuego. Ese era su atributo especial, hermosas llamas ardientes. Incluso en el agua, las llamas rugían a temperaturas increíblemente altas. Era una escena surrealista, cualquiera que fuera lo suficientemente desafortunado como para estar en el camino del aliento mortal de la misbaena, sería incinerado instantáneamente, dejando nada más que una capa de cenizas. Un golpe directo significaba una muerte segura. Pero en esta ocasión el escudo de Ouka había resistido las letales llamas, salvándolo a él como a Uyene. A Isa. ¿Cómo lo hizo? Ni siquiera los mejores herreros de la diosa Festo pueden hacer un equipo que reciba semejante daño, pensó antes de negar con la cabeza, no era momento para distracciones, no dejen que los toque. Se incendiarán y seguirán ardiendo. La magia de curación es inútil. La amazona incluso siendo una aventurera de segunda clase no pudo evitar sentir temor ante la situación actual, cuando a la familia Ishtar, Aisa había luchado contra el Amisbaena varias veces y siempre lo había matado. Pero eso había sido con un grupo de berberas, y aún más crucial, la LVL. 5 Friene había estado allí. El monstruo era tan feroz que generalmente requería que más de 20 berberas trabajaran juntas para derrotarlo. Su equipo actual, aunque no podía decirse que era débil, contando con 3 aventureros LVL3, 4 LVL2, 3 de primera clase, no estaban cerca de tener la misma cantidad de la familia Ishtar, ese factor no importaría si tuvieran ahora mismo a Belly Cranel, un aventurero que rompe probabilidades en contra y las vuelve a su favor. Mierda cuando me volví más suave. Aisa se cuestionó, nunca había sido de las que ponen su confianza y su propia vida en otros hombres, pero ahora como cambian las cosas. Debemos retirarnos. Esto para sorpresa de todos vino de Eyn, ella nunca escapa de una pelea. Hay que evitar lo máximo posible cualquier enfrentamiento, eso si queremos llegar lo más pronto posible con Ravidfot. La criatura había calculado sus probabilidades contra el jefe de piso, y aunque lo vencieron prefería ahorrar sus fuerzas en una lucha que se podía evitar, a sabiendas que necesitaran todo des y en caso de que esa mujer volviera a aparecer, no era cobardía sino cautela, hay diferencia, y sabía que la mejor forma de sobrevivir era estar al lado de aquel aventurero que le hizo frente a la encarnación del talento. Cuando involucró al ojirrojo en su oración fue al instante apoyada por los viajeros en el tiempo, necesitaban salir de ahí, aunque eso no sería posible. El Amisbaena rugió, previniendo cualquier intención de los aventureros por escaparse su rugido sonó como una solicitud a la mazmorra. La caverna tembló, los cristales empezaron a fracturarse soltando partículas brillosas sobre a los aventureros que poco a poco se fue intensificando en una lluvia de cristales. Inumerables ondas se extendieron por el estanque de inmersión. Los aventureros no entendían lo que estaba pasando salvo los viajeros en el tiempo, que vieron como al momento siguiente el techo del vigésimo quinto piso crujió. Lilywelf Mikoto y Aluime ya sabían lo que venía, Wiene también lo sabía gracias a el relato de los cuatro primeros. El resto de la expedición miraron el techo y vieron que en silencio comenzaba a desmoronarse, sintieron que el tiempo se había detenido. Lenta y constantemente al principio, y luego con fuerza irreversible, los cristales llovieron. Fragmentos del techo destrozado caían a su alrededor. Y entonces, el techo sobre sus cabezas cayó sobre ellos. El tronco había perdido su soporte. Como una proclamación de la desesperación sin fin, las raíces que crecían a través del techo cayeron en picada. ¡Wooosh! Las raíces rasgaron el aire con un estruendoso chasquido y cayeron hacia el estanque de inmersión. Al descender, rozaron las paredes de la caverna e incluso golpearon la gran catarata con un horrible estruendo, como si el inmenso dragón arrastrara sus garras por los acantilados y la catarata. Los iguazu que acechaban detrás de la catarata fueron arrastrados por los escombros caídos. Sin tiempo para escapar, las brillantes golondrinas escarlatas fueron aplastadas y arrojadas al estanque de inmersión, los restos de sus alas arruinadas se dispersaron por todas partes. ¡Carajos, cubranse! ¿A dónde? Entre la desesperación escuchan un E.M. haciendo que vean a Lefi y a Philbysiein, y cayeran de nueva cuenta que tenían magás con ellos, se apresuraron a sus lados permitiendo que entre las tres crearan una barrera a su alrededor el suficiente tiempo para salir ilesos de esto. La masa de raíces finalmente se estrelló contra el suelo. Mientras rebotaba violentamente arriba y abajo por el impacto. Una tormenta de fragmentos de cristal voló desde las paredes y el piso, sacudió el estanque de inmersión y fue tragada por las olas causadas por las ardientes llamas azules. El impacto causó que los aventureros se tropezaran y perdieran el equilibrio mientras las elfas gastaban grandes cantidades de mana para que su barrera resistiera la avalancha. Tras unos eternos segundos más todo había acabado y se dieron cuenta que aún estaban vivos, y necesitaron otros segundos más para darse cuenta del nuevo entorno que se había creado. ¿Cu qué? Una enorme cúpula formada por las enormes raíces del árbol colosal se elevaba desde el centro del lago con el estanque de inmersión como una jaula de pájaros aplastada, el montón de raíces retorcidas había aterrizado entre la orilla donde se encontraban los aventureros y la pared. Toda la caverna del piso 25 estaba cubierta por las raíces caídas que una vez se extendieron por el techo. Tomados con la guardia bajo ante este suceso repentino reaccionaron de nueva cuenta ante el grito de Lefilla. Espera. Perdimos nuestra ruta de escape. Ante el grito de la elfa todos se dieron de nueva cuenta que, efectivamente su ruta de escape había sido bloqueada. Una astilla larga y delgada que debía provenir de una raíz masiva había perforado la pared y demolido sin piedad el pasaje de conexión. Lo que significaba que los aventureros habían perdido la salida de la caverna. ¡Oh! El dragón de dos cabezas innegablemente todavía estaba en el centro del lago. Movía cada una de sus cabezas alternadamente, sin la menor señal de confusión o angustia. Las raíces se tejieron como una red, bloqueando su escape. La tapa en forma de cúpula que ahora cubría el estanque de inmersión realmente era una jaula. Silvis. Nos encerró, quitándonos nuestra libertad igual que una ave enjaulada, o la cruel ironía. Ouka. No podemos escapar. Chigusa. No podemos. Todo el color desapareció de los rostros de Ouka y Chigusa. Ahora les era imposible abandonar la capital del agua. Ni siquiera podían escapar al piso 26. Su única opción ahora era enfrentar al dragón que era la encarnación de la desesperación. Una batalla obligatoria exigida por el calabozo. ¡Oh! Como diciendo que el escenario estaba listo, el Amisbaena lanzó una corriente de llamas azules. Los aventureros tuvieron que saltar para no ser achicharrados por el fuego infernal que quemaba agua y cristal por igual. Las llamas se extendieron en la orilla noreste donde se encontraban. Nuevamente, la temperatura en el piso se disparó. Llamas ardían a su alrededor como si estuvieran dentro de la olla del diablo. Preparen sus armas. No tenemos más remedio que luchar. No era sorprendente que Aisa fuera la primera en recuperarse de la conmoción siendo subseguida casi al instante por Philbys y Ayn. Mientras la amazona blandió su porao protegiendo a Arwime detrás de ella, Philbys reveló su báculo de la misma forma colocándose protectoramente con Lefilla. No había forma de retirarse. Tenían que luchar, esto lo sabían muy bien esas tres, sin embargo cuando vieron detrás de ellas al resto pudieron ver el atisbo de duda miedo y perdido de los aventureros. Nadie presente era tan estúpido como para ser ajeno a la diferencia en el poder de combate. El Amisbaena tenía un potencial igual a un LV. 5. Aisa no lo sabía, pero en el papel, estaba en el mismo nivel que el Goliad Negro. Superior a los primeros dos demonios que el entonces albino derrotó por una pulgada de diferencia. Pero inferior a los otros demonios con una fuerza superior al LV. 6. Estos solo fueron derrotados por un solo hombre, un hombre que en este momento no estaba con ellos, su ausencia se sentía. Estaban siendo atacados por una montaña de lo absurdo que parecía haber sido enviada específicamente para matarlos. Y su amigo estaba en quien sabe donde siendo cazado por algo que tenía asustados al croeso, la payum, la samurai, la renard y la pequeña bohuibre. Esto de por si rompería la voluntad de cualquiera, esta no era la mazmorra que conocían, era algo impredecible. Los dos miembros de Takemikazuchi no tenían fuerzas para luchar, Lefilla volvía a dudar de sus capacidades como aventurera, el resto de la luna hogareña tenía la cabeza metida más en la seguridad de su capitán que en lo que tenían de frente. No tenían suficiente moral. No tenían un pilar alrededor del cual apoyarse. Era sorprendente lo poco preparado que estaba este equipo para una batalla contra el jefe de piso, considerando que quienes sabían lo que ocurriría no se prepararon correctamente al centrarse más en evitar los eventos que ocurrirían de una forma u otra. Incluso Aisha quería tirar la toalla. Este es un día desafortunado. Si tan solo Bellcranel estuviera aquí. Casi dijo las palabras en voz alta cuando dándose cuenta de repente su rostro se sonrojó de rabia. Vuelve a tus cabales a Isabelca. Desde cuando eres el tipo de mujer sin agallas que confía en un hombre. Maldijo ese pensamiento pasajero, avergonzada de sí misma. Como una amazona de sangre pura, no podía tolerar tales quejas. Ella dejó escapar un grito de batalla indomable, endureciendo su resolución. Ella había luchado contra este monstruo antes. Se había enfrentado a su brutal y absurda realidad varias veces y la había superado. Esa, por encima de todo, era su arma principal contra el desaliento. Pero no podía decirse lo mismo de la mayoría del resto del equipo. No tenían la fuerza de Isa o tanta experiencia superando la línea entre la vida y la muerte como Philip y Swain. Y sin eso, no podrían contener la desesperación invadiéndolos. Estaban mirando las fauces de la muerte. La fuerza de sus recipientes estaba siendo probaba. La situación puso en exhibición la importancia de una figura como Bell que podría actuar como el pilar de apoyo. Para ellos Bell Cranel es un héroe. Era un hombre débil y honesto de carácter, pero cuando reunía el coraje que tenía y desafiaba la desesperación misma, se convertía en un rayo de luz impulsando a todos los que lo conocían. Bell Cranel era tan importante para ellos que ni siquiera Isa o cualquier otro aventurero podía llenar su lugar. Finn, Otar, Edin, Garet, Riberia, Tsubaki entre muchos ejemplos de veteranos que contaban con la experiencia no tenían lo que le sobraba al ojir rojo, su forma de conectar con las personas. Necesitaban un pilar para tomar el lugar de Bell. Una voz para impulsarlos hacia adelante. En este momento, no tenían un pilar. Pero, tenían llamas. Bang. Isa junto a los demás giraron la cabeza hacia el ruido metálico que se empujaba contra el suelo de cristal. El chico pelirrojo al final del equipo estabilizó su gran espada con ambas manos, con su kimono de trabajo todavía balanceándose. A sus costados podías ver las miradas tranquilas y determinadas de una Yamato, una rubia Renard, una Payum y una Sheno. La mirada de la mitad del grupo estaba sobre ellos, incluso la misbaena dejó de moverse por un momento para fijar sus ojos sobre aquellos aventureros que, no parecían temerle. Todavía mirando hacia abajo, Welf suspiró ruidosamente. Su rostro estaba agoteando sudor, pero cuando se giró hacia Lily a su lado, su expresión era indiferente. Welf. Díganme algo todos lo que están aquí, señala uno por uno a los miembros de su familia para luego seguir con los demás, ¿es su primera vez? ¿La primera vez que van de aventura sin Bell? Ante esa pregunta muchos no saben qué responder, Philbys y Ayn se miran dudosas preguntándose si debían responder, nunca se involucraron con el conejo hasta aquel encuentro con los familiares de éste y luego la lucha contra Alfia, esas podrían considerarse como las únicas aventuras que tuvieron. Welf. ¿No podemos pelear sin el más fuerte? ¿No podemos pelear sin nuestro héroe? ¿Y quién lo decidió? El grito de Welf llega a los corazones de todos los presentes. Welf. Esa no es la clase de personas que somos los aventureros, ¿verdad? Dejó la oración al aire mientras daba unos pasos al frente. Lily. Por supuesto que no Welf, dijo también dando un paso al frente, siendo seguida por los demás integrantes de su familia, muchos creen que sin el amo Bell nosotros no somos nada, pues se equivocan. Yo quien he estado a su lado más tiempo. Arui me le lanza una mirada a la Payum. Lily. No puedo permitirme quedar atrás si quiero caminar junto al hombre que se arriesgó por mí tantas veces. La Payum recuerda cuando la sonrisa sincera que le mandaba aún cuando ella lo estafaba y hablaba mal a su espalda, cuando le dedicó la misma sonrisa aún cuando ella lo traicionó y trató de robarle la daga estia, aquella vez en que se arriesgó el enfrentarse a la familia Soma con la amenaza del juego de guerra, hasta cuando tuvo una segunda oportunidad de hacer lo correcto y él vino en su rescate salvándola de las killerans y liberándola prematuramente de los integrantes de Soma. Arui me. Yo también, no quiero quedarme atrás de Bell Soma, no seré la damisela en apuros que espera a su héroe. Arui me recordó cálidamente todos los momentos que tuvo con su héroe, desde aquella vez en la que se ofreció en cuerpo, cuando se comprometió a comprarla a la familia Ishtar, el enfrentamiento que tuvo con Aisha, cuando cargo como suicida directo contra la sede de la diosa babilónica, su revancha contra Aisha salvándola y ofreciéndole un hogar en la familia Estia, sus momentos en los que parecían familia con Uyene, para luego legar a la parte de su trágica muerte solo para descubrir que de alguna forma retrocedieron en el tiempo dándole una oportunidad para estar realmente junto a su héroe. Mi Koto. Me avergonzaría demasiado ver a la cara de Bell Dono si no encontrara la fuerza para luchar. La Yamato recuerda aquel momento en que junto con la familia Takemikazuchi usaron a Bell Lili y Wolf como cebo para los monstruos que lo perseguían, una deshonra para su dios no obstante Bell nunca les guardó ningún rencor ni se los restregó en la cara como cualquier otro lo hubiera hecho, cuando tuvo su redención al unirse a la familia Estia durante el juego de guerra para luego junto al albino salvar a la rubia Renard del sacrificio, todas las aventuras que tuvieron hasta su trágica muerte, solo para encontrarse aquí. Ouka. Yo también. Si Aruime y Mikoto están en esto no puedo simplemente quedarme atrás. No perderemos con Bell Cranel. ¿Verdad, Chigusa? Chigusa. ¿Sí? Wiene. Wiene no se asustará, no cuando la vida de papá corre peligro. La Boivre junto a todos los Xenos se habían jurado no fallar en esta vida, Wiene fue por decir menos, uno de los Xenos cuyo vínculo era muy cercano al albino junto con Asterios, mientras el Black Rino lo miraba como su rival, la pequeña lo veía como su padre, fue el primer aventurero que le tendió la mano y abogó por ella frente a sus otros compañeros, luchó lloró y sangro por ella quedándose a su lado cuando murió la primera vez y resucitó gracias al hechizo de Fels, aún recordaba la sensación de alivio que el chico emitió con sus lágrimas mientras se aferraba a ella, tal era su vínculo que incluso se enfrentó a la misma princesa de la espada para salvarla. Lefilla al escuchar las palabras de sus amigos y compañeros de familia recordó todos los momentos de su vida siendo el momento clave aquella apuesta que la puso donde estaba actualmente. Lefilla. Ni modo, debemos apresurarnos si queremos salvar a ese idiota imprudente, dijo suspirando no pudiendo evitar sonreír, aunque no pudiera tener un momento de tranquilidad sin que el cielo se le venga encima podía decir que las risas no faltaron. El discurso del herrero junto con las palabras de aliento del resto de viajeros levantó la moral sobre todo el grupo. Aysa. Nada malignis, tú si sabes cómo hacer discursos igual de cursis que tu capitán, pone su mirada al frente, ya he luchado contra este feo lagarto una o dos veces. Puede que nos falte la fuerza para matarlo, pero supongo que eso no les importará a ustedes, vamos chicos. El trabajo de un herrero era traer fuego a las armas. Y el trabajo de los aventureros era usar esas armas para matar a los monstruos. Las llamas tenían los rostros tanto de los aventureros como del herrero. Sí. Con ambas entidades que formaban parte de un mismo ser no pudieron evitar sorprenderse por las llamas de determinación que emanaban de aquellos cercanos al conejo. Filvis. ¿Recuperaron la esperanza? No, siempre la tuvieron. Hey. ¿Qué familia de lo más peculiar nos tocó? Su capitán sabe meterse en problemas y el resto lo sigue sin dudar. A pesar de lo malo que eso sonó ambas criaturas no pudieron evitar sonreír sintiendo como aquel sentimiento se les contagiaba. Exaltados por el fuego que el herrero había encendido, los aventureros dirigieron sus ojos hacia adelante y vieron al monstruo. Se encontraron con los ojos del dragón de dos cabezas que los esperaba. Oh. Mikoto. Lili Dono. Instrucciones. Lili. Mikoto mantente en la guardia media y comienza el cántico, Welfo Uka y Saros necesito en la primera línea y que mantengan ocupados a la misbaena, Lefilla y Chigusa las necesito aquí en la retaguardia junto a Winnie y Haruime, ordenó la payuma antes de mirar a las dos criaturas. Lili. Ustedes, bueno, ¿qué tan buenas son en el combate cercano y con magia a distancia? Philbys y Ayn se miraron. Ayn. ¿Tienes alguna arma que puedan prestarnos? Lili. Welf. Welf. Yare yare, ¿de cual quieren? Tengo tres espadas mágicas crozo de rayo, fuego y hielo, dijo desenfundado de su espalda una manta de la cual saca las tres espadas. Ayn toma la espada de rayo mientras Philbys la de fuego dejándola de hielo para Welf. Lili. Supongo que esto resuelve los cabos sueltos, aunque me hubiera gustado tener a curanderas reales como Cassandra o Ayrmid, ni modo, hay que trabajar con lo que se tiene. Lili. Haruime necesito que uses tu magia en Welf, Ouka, Mikoto, Chigusa y Aysa. Haruime. Wai, Kokonoé. Cinco colas doradas emergieron de su espalda, amada nieve. Amado carmesí. Amada luz blanca. Por favor, déjame estar a tu lado. El Amisbaena sintiendo que la Renard estaba por hacer un truquito decidió atacarla con sus llamas. No te atrevas. Aysa sabiendo que el cántico de Haruime es demasiado largo y no puede moverse mientras lo ejecuta se interpuso atacando a la Amisbaena de frente. Aysa. Herrero necesito una plataforma. Welf. En camino, y yo. Oscilando hacia abajo su larga espada color turquesa por encima de su cabeza. Apuntó la espada mágica de hielo al agua. Lo siguiente que pasó tomó a más de uno por sorpresa cuando el lago se congeló instantáneamente. Los cuatro ojos del dragón mostraron sorpresa cuando el agua se transformó en un campo de hielo. Dejándolo atrapado. Aysa. La forma más común de derrotar a la Amisbaena es atacándolo en una zona con puntos de apoyos accesibles. Hey. Aunque estos no duren para siempre, hablo viendo como el hielo que retenía al jefe de piso se rompía. Oh. No dejando que los aventureros hicieron lo que quisieran retorció sus cuellos y exhaló una corriente de ardientes llamas azules de ensueño. Grietas aparecieron por todo el lago congelado cuando las llamas azules comenzaron a derretirlo. El sólido campo de hielo se estaba convirtiendo rápidamente en una multitud de islas. Para fortuna de los aventureros el ataque de la Amisbaena no había frenado el avance de la Amazona quien comenzó a ejecutar su cántico recurrente. Ven, campeón del valor. Lo apunta con su arma en un claro intento de provocarlo. Oh. El dragón se concentró en Aysa, quien había comenzado a activar su magia imposible de ignorar y ahora estaba actuando como señuelo. La cabeza derecha del dragón rugió como para estimular a su contraparte izquierda, que respondió escupiendo llamas azules. Aysa saltó fuera del camino justo a tiempo, haciendo una mueca por el calor mortal, y rodeó al jefe de piso en un amplio arco. Esquivando el torrente de fuego del enemigo, continuó cantando sin pausa antes de finalmente desatar su magia en lugar de un saludo. Ella cayos. Ella golpeó su podao sobre el hielo a sus pies, lanzando una ola cortante que aceleró como la aleta de un tiburón. La segunda cabeza del dragón se movió rápidamente en respuesta. Ga-a-a. Aunque la cabeza izquierda había escupido llamas azules, lo que la derecha lanzó fue una niebla carmesí. Un cúmulo de densa niebla en forma de hoz se enroscó protectoramente alrededor del cuerpo del dragón. Un segundo después, la magia del apodao se precipitó hacia el costado del monstruo. En el momento en que hizo contacto, el poder mágico se debilitó claramente. La ola se balanceó como una bruma de calor brillante y se hizo más pequeña, pero al final logró atravesar la niebla. Cuando hizo contacto con el cuerpo del jefe de piso, sólo se escuchó un chasquido. Las escamas del dragón estaban completamente indemnes. Ouka. Su magia, se debilitó. Filvis. Ese es el ataque Miss de la Miss Baena, dispersa cualquier magia con la que entre en contacto. Ain. Lo que significa que cualquier ataque mágico sería en este punto inútil, deberemos recurrir a ataques de corta distancia, dijo suspirando con fastidio cansada de enfrentarse a oponentes que eliminan su magia. Lefilla. Con que inútil, murmuró apretando su varita. Lili. En este momento Lili desearía tener una pieza de artillería. Ante el comentario de la Payum muchos la vieron recordando lo letal que eran esas cosas, y ni siquiera usaban magia, al menos no en la teoría pues muchos que no saben la diferencia entre la ciencia y la magia tienden a confundir las armas que Arcadia y la Rus poseen como cañones mágicos. Filvis. ¿Te refieres a esas cosas en las que las vasijas iban montados? Ante su pregunta la luna hogareña asiente. Aruíme. Este amor que he encontrado al final de dos mil noches. Mi nombre es zorro mágico. Antiguo destructor. Mi nombre es canción antigua. Antiguo soñador. Para ti que batiste tus alas como un pájaro, permitiré que los nueve espíritus moren en mí. Eco, canción de oro, sagrado poema de Tamamo. Cara blanca, pelaje dorado, rey de nueve colas. Oh, colas de la bestia auspiciosa, consume todo, concede todos los deseos. Uchi de no Kozuchi. Baila. Con eso, Aruíme terminó sus preparativos. Sus colas estaban completamente cargadas de magia para aumentar el nivel. Les otorgó su magia a sus amigos, Welfou Kamikoto Chigusa y Aisha sintieron como sus estadísticas subían permitiéndoles luchar contra el monstruo Rex. Aruíme. Ya está hecho, dijo suspirando teniendo que recargar ahora. Lili. Me sorprende que ahora seas capaz de usar cinco colas sin llegar al mintdown, le comento ofreciéndole una poción dual. Aruíme. Es gracias que soy nivel 2 como por el señor Kurama que ahora soy más fuerte, respondió tomando una poción dual. Lili. Eso ya lo veo, dijo antes de mirar a Philbys y Ayn, me disculpo por haberlas dejado de lado en esto, si pudieran esperar unos minutos. Ayn. No hay tiempo, en cualquier caso, no necesitaba de un aumento de nivel para hacer sucia esta ballena, mejor preocúpate por ti, esa pequeña y lefilla, dijo yendo junto al resto para atacar a la misbaena. Philbys. Disculpenla, no sé de dónde saco esa actitud tan respondona, dijo agachando la cabeza antes de mirar a lefilla preguntándose si ir o quedarse, pero al final decide ir. Lefilla. Lili, ¿no crees que hubiera sido mejor idea darle un aumento a Philbys y Ayn? Pregunto a su compañera de familia no entendiendo su decisión de darle level a Panikoto y Chigusa al mismo tiempo que las mantiene en la retaguardia. Lefilla. No es por cuestionar tu liderazgo ni ofender a nadie, dijo dándole una mirada de disculpa a Chigusa. Chigusa. No me ofendo, entiendo tu planteamiento, dijo mientras cargaba una flecha y la disparaba. La flecha fue volando a alta velocidad entre la niebla roja hacia la segunda cabeza de la misbaena el cual la apartó para centrarse en los aventureros que se le aproximaban, sin embargo, sintió como la flecha le rozó el párpado dándole un pequeño susto que supo ocultar. Wiene. Qué increíble puntería tía Chigusa. Chigusa. Gracias Wiene-chan, dijo a su sobrina. Aún no sabía cómo tomar el que la niña le dijera así, era extraño, todavía era demasiado joven para que le dijeran tía, la hacía sentir vieja. Chigusa. Yo también estoy sorprendida de lo lejos que llego, dijo viendo su arco el cual había sido mejorado con una aleación de un raro metal llamado Mitril Lili. ¿Preguntas si tengo alguna discriminación por su pasado? Le cuestiono. Lefilla. Ve bueno, sí, tú ya escuchaste todo lo que hicieron y lo que son. Lili. Lefilla dime, tú sabes para cuál familia trabajaba antes de la familia estia. Lefilla. Soma, dijo ya habiendo escuchado el pasado de cada integrante de la familia. Lili. En el pasado hice muchas cosas de la cual no me siento muy orgullosa, no pienso discriminarlas ni nada, es sólo que, no pensé en una estrategia la cual incluirlas, su llegada fue inesperada, respondió habiendo hecho un sinfín de planes de contingencia en caso de que algo saliera terriblemente mal, lo cual como puedes ver se cumplió. Ah. Con un poderoso grito de batalla, Ouka y los demás se movieron desde la orilla hacia las islas sobre el agua y se precipitaron hacia el jefe de piso. Sus botas pisotearon el hielo y su nueva fuerza los disparó en el aire. Utilizando el impulso otorgado por su estado temporal de nivel 3, Ouka saltó enérgicamente junto con el herrero de nivel 4 de una isla a otra, dispersándose en tres direcciones cuando el jefe de piso se abalanzó sobre ellos. Junto con a Isa de nivel 5, quien ya se había dirigido hacia la espalda del dragón, Philbys y Ayn quienes a pesar de no tener un aumento en sus estadísticas realmente no lo necesitaban, lo rodearon, todos apuntando a diferentes objetivos. Ooooooh. Ambas cabezas dejaron escapar un doble rugido. Welf esquivó la cabeza derecha del dragón por un pelo cuando se abalanzó ferozmente sobre él levantando trozos de hielo por los aires, mientras Ouka tuvo que saltar del intento de la cabeza izquierda de morderlo. Philbys y Ayn aprovecharon que la cabeza izquierda estaba distraída con Ouka para atacar el cuello con las espadas mágicas croezo causando que el cuello entero se sacudiera llamando su atención haciendo que dejara a Ouka para ir contra ambas criaturas. Isa imitando la táctica de esas dos atacó por detrás del cuello de la cabeza derecha sin embargo ésta se dio cuenta del plan de la amazona por lo que bajó el ángulo de su cuello lo que hizo que el ataque de la amazona no llegara a su objetivo, en su lugar golpeó los cristales de su cabeza. Isa. Carajos falle, maldijo antes de retroceder para evitar ser comida de ballena. Welf. Debemos dividirnos, escojan parejas. Philbys y Ayn eligieron al crozo dejando a Ouka con la amazona. Isa. Estás a mi cuidado. Ouka. ¿No sería al revés? Se preguntó quién llevaba los pantalones puestos, si la amazona o él. Esta vez atacaron al unísono desde el frente, la izquierda y la derecha del dragón. Con ayuda de Isa Ouka pudo escapar de la vista de la misbaena y finalmente asestar un golpe exitoso. Coco. A base de las enseñanzas de su dios, blandió su enorme hacha de batalla y la bajó como un hachazo contra las duras escamas de la misbaena, lo siguiente que pasó fue una imagen tan irreal. Una violenta tormenta de chispas y sangre voló desde Kougou, un detalle que valga a la redundancia es que al igual que el arco de Chigusa, también estaba hecho del raro metal de Mitril. Las duras escamas del dragón no fueron suficientes resistentes contra aquel metal y la fuerza amplificada de Ouka gracias a la subida de estadísticas. A diferencia de los gritos anteriores, en los cuales el la misbaena demostró su superioridad esta vez la bestia fue herida. Penetrar las escamas de un dragón que se encontraban entre el botín de mayor calidad disponible era uno de los mayores desafíos que cualquier aventurero podría enfrentar. La combinación de ataques viciosos y esta defensa casi impenetrable era lo que le dio a los dragones su reputación como uno de los monstruos más fuertes. Pero ahora... ¡Oh! Sintiendo un río de sangre deslizarse por su cuello los cuatro ojos inyectados de sangre miraron a aquel aventurero que realmente los lastimó. Siendo su nuevo blanco, el dragón balanceó sus cuellos de un lado a otro como si estuvieran atrapados en una tormenta violenta. Todo con la intención de despedazar miembro por miembro a aquel aventurero. Por su parte los demás no pudieron ocultar su sorpresa, no esperaban herir demasiado pronto al dragón. ¡Ey! ¡Pero qué rayos! ¡Welf! ¡Ja ja! ¡Lo sabia! ¡El mitril es el metal del futuro! El herrero no pudo evitar expresar su felicidad ahora siendo blanco de la mirada de las femeninas. Silvis. ¿Mitril? Pregunto confundida nunca habiendo escuchado de aquel metal. ¡Welf! ¡Ups! Creo que se me chipoteó, ne no importa, como de todas formas van a unirse a nuestra familia de todas formas se iban a enterar, inclina los hombros restándole importancia. ¡Welf! El mitril es un raro metal que hace poco fue descubierto en una de las minas de Arcadia, inicialmente el descubrimiento no nos llamó tanto la atención y creímos que se trataba de un metal del montón, pero cuando nos enviaron un cargamento del nuevo metal en persona descubrí sus maravillosas propiedades, resumió lo mejor que pudo el descubrimiento. ¡Aisa! Cuando esto termine quiero una espada de mitril, ¡Welf la mira sorprendido! Considéralo una forma de pago por la vez en que los ayude con el tema de los Xenos. ¡Welf! Arwime y Airmid hicieron todo el trabajo con Bete. Además, tu dios tenía pensado usar como carta de cambio a los Xenos para su treta. Le recrimino eso. ¡Aisa! Detalles detalles, soy como la hermana mayor de Arwime, y mi dios es el hermano menor de su diosa principal, así que en teoría seríamos familia, ¿no? ¡Welf quiso replicar, pero se quedó sin fundamentos, quien diría que la amazona tenía neuronas funcionales cuando no estaba buscando hombres con los cuales acostarse, coger y domarlos! ¡Chicos algo de ayuda! Desde la distancia Ouka gritó a sus camaradas el que no se quedarán parados y lo ayudaran para no quedar como brocheta. Dejando su conversación fueron a socorrer a su compañero, cuando lograron alcanzarlo apareció una neblina azul alrededor de la boca del dragón. ¡El aliento se acerca! Philbys y Airmid gritaron en señal de advertencia. Nuevas olas de ardientes llamas azules se precipitaron por el campo de batalla. En un abrir y cerrar de ojos, un trozo de hielo flotante de 10 metros se derritió en nada y la superficie del lago se incendió. Las olas de vapor que se elevaban desde la trayectoria de las llamas azules habían hecho que todo el piso fuera increíblemente cálido y húmedo. Cambió el ambiente acuático normalmente frío en un sauna o más exactamente, en un caldero de llamas azules. Ouka. No puedo respirar. Wiene. Me arde la garganta. Cada vez que los aventureros luchaban contra el Amisbaena, la capital del agua sufría esa transformación. Aisa Philbys y Aynia estaban acostumbradas debido a sus experiencias personales, pero los demás eran diferentes. Este bautismo a vapor a pesar del hecho de que no era un piso volcánico era desagradable incluso para los aventureros de clase alta y erosionaba su capacidad de concentración. Y cuando lograron recuperarse, todavía estaban significativamente debilitados. Lefilla. Esta niebla carmesí, no solo bloquea la magia. También interfiere con los ataques al reducir la visibilidad. Lily. Combinado con el calor y la humedad, esto es horrible. Elfa y Payun concordaban en algo, y era que las cosas estaban por ponerse cuesta arriba. Ayn se encontraba a cierta distancia de la línea del frente, observando atentamente a la Amisbaena. Si entraban en combate cuerpo a cuerpo, la niebla que ocultaba a su enemigo actuaba como una cortina que les bloqueaba la vista. Aún le sorprendía que el primer golpe de Ouka haya resultado con tanta efectividad hasta lograr hacerlo sangrar, las escamas del dragón eran tan resistentes, y el tiempo de su ataque mist aún no se había disipado. En simples palabras había sido un golpe de uno en un millón. Hey, tenemos puntos de apoyo sobre los cuales apoyarnos, pero estas plataformas de hielo no son confiables comparadas con la tierra sólida. Gracias al agua que caía de las gran catarata en el lado norte de la caverna, los innumerables fragmentos creados cuando el hielo se rompió eran como inestables islas flotantes. La distancia entre ellas variaba constantemente, así que era imposible que los aventureros se vieran como quisieran. Hey, si no fuera suficiente esas dos cabezas se mueven demasiado rápido para un jefe de piso enorme. Su velocidad parecía imposible para un monstruo de clase ultra grande, aunque no se comparaba con abominaciones como el vapometo alcia, usaba hábilmente esa velocidad tanto para recopilar información como para interceptar ataques. Era como una cereza extra sobre las poderosas llamas azules que parecían incinerar todo lo que tocaban y la barrera de niebla que bloqueaba la magia. Hey, en qué rayos me metí, se cuestionó preguntándose si era demasiado tarde para arrepentirse por las decisiones que ha tomado. Silvis. No encuentro ninguna apertura. Aysa. Entonces hagamos una. Aysa se había deslizado más allá de los afilados dientes del enemigo con su confianza habitual y asestó un golpe dirigido al espacio entre las escamas protectoras, pero logró extraer sólo unas pocas gotas de sangre. Furia se filtró de los ojos del jefe de piso hacia la amazona que lo había lastimado. Ambas cabezas rugieron una tras otra, y al momento siguiente el dragón se hundió bajo la superficie del agua. La aprensión consumió a los aventureros mientras veían al monstruo desaparecer bajo el agua. Ouka. Se sumergió. Welf. Esto no es bueno, todos retrocedan. Mikoto. Cuidado va a emerger. Ante el grito oportuno del herrero y la advertencia de la Yamato todos por reacción se apartaron de su camino justo a tiempo. Ooooooooh. Guoooooooh. Ambas cabezas surgieron sobre el agua seguidas por el cuerpo masivo levantando una gran ola que azotó las islas de hielo empujándolas hacia la costa. Menos mal para nuestros héroes pudieron llegar sanos y salvos un poco mojados pero en una pieza hacia donde esperaban los demás. Lecilla. Filvis. Aime. Welf. Chigusa. Ouka. Aruime. Aisa. Se apresuran hacia sus amigos para atenderlos, ver si no están demasiado heridos. Aruime. ¿Estás bien? Aisa. Se necesita más que eso para dejarme tiesa, le da una sonrisa a la zorra rubia. Ouka. Gracias por preocuparte Chigusa. Welf. Eso pudo salir mejor, murmuró golpeándose el costado de su cabeza para sacarse el agua en sus oídos. Lily. Blue Napalm y Mist, dos cabezas sin puntos ciegos, y puede sumergirse, en circunstancias normales perderíamos sin la estrategia adecuada, afortunadamente para nosotros Lily ya pensó en un plan. Esto llama la atención de todos excepto la de los viajeros en el tiempo que sólo escuchan. Welf. Ya era hora, es hora de poner a prueba tu estrategia Lily Cuajo. Lily. Mikoto. Desde una distancia apartada Mikoto realizaba su cántico. Mikoto. Respetuosamente te hablo, mi dios de la guerra que puede atravesar cualquier cosa, guiarme desde el cielo precioso. Dale a mi pequeño cuerpo el poder divino de tu gran cuerpo. Rescátenlos a la luz de la purificación, espada del aplastante mal. Barre la espada de la supresión, espada sagrada de la conquista. Llega aquí ahora por mi orden. Desciende del cielo, domina la tierra. El Amishbaena sintiendo la presencia de Mikoto va a atacarla, pero. Aruime. No interrumpas a Mikoto-chan. Desde la palma de su mano crea un Rasen Shuriken y se lo lanza hacia la Amishbaena el cual no ve el peligro que se acerca hasta que le explota en la cara. Boom. Ohhhh. Perdiendo el equilibrio intenta sumergirse sin embargo ya es demasiado tarde cuando Mikoto lanza su hechizo. Mikoto. Shinbuto Usei Futsu no Mitama. Apareció una espada hecha de luz de color morado oscuro, y círculos concéntricos se circularon hacia afuera desde el Amishbaena. La gravedad a su alrededor se volvió más pesada lo que hizo que sus dos cabezas golpearan el agua sin embargo con un asombroso tiempo de reacción, la cabeza derecha lanzó una nueva capa de niebla carmesí. Ouka Chigusa y el resto de la vanguardia fruncieron el ceño con frustración cuando el dragón desplegó su escudo justo a tiempo, pero Lily emitió tranquilamente su orden final. Apunta tan lejos y tan alto como puedas. Bye. Lefilla Ouka Chigusa Filbisein y Aisha no entendieron la orden de la hobbit hasta que vieron donde apuntó y escucharon el hielo crujir. El ruido provenía directamente encima del jefe de piso. Desde la cúpula de raíces en forma de jaula que los rodeaba. Ahí fue cuando entendieron el verdadero plan de Lily. Aplastar a la misbaena. El jefe de piso sacudió sus cabezas con aparente irritación. ¡Gah! Entonces, una serie de feroces golpes aterrizaron en ambas cabezas. La lluvia de golpes no se detuvo, cayendo continuamente sobre la misbaena sin pausa. Su mente se quedó en blanco. No había forma de que entendiera lo que estaba sucediendo. Las raíces de los árboles colosales, ella los derribó con su magia de gravedad. Los aventureros observaban cómo se desarrollaba la escena desde la distancia. Filbisein no pudieron ocultar su sorpresa ante el desarrollo de los sucesos. Lily sonrió con suficiencia por lo bajo, tuvieron que mantener distraído al jefe de piso lo suficiente como para que Mikoto lanzara el mismo hechizo de la primera vez. La espada de luz un signo de la gravedad siendo manipulada por Futsunomi Tama se había desplegado a su alcance máximo, apareciendo justo al lado de la cúpula de raíces sobre las cabezas del dragón. En otras palabras, la enorme jaula de árboles estaba dentro del alcance de su poder, la misma con la que los había enjaulado fue empujada hacia abajo por la gravedad extrema, la sección de la cúpula de raíces cayó directamente sobre el jefe de piso. La niebla sólo podía debilitar la magia entrante. No pudo bloquear una lluvia de raíces de árboles. Con la fuerza adicional de la gravedad, una montaña de raíces de 5 metros de ancho se precipitó hacia abajo a la mismaena. Una cabeza del inmenso jefe del piso fue golpeada por grandes cantidades de escombros. Quedando aturdida al instante. No supo cómo reaccionar al resto de ramas que lo enterraron vivo. Una vez el cuerpo de la misbaena fue completamente enterrado los aventureros que presenciaron todo no pudieron evitar expresar su felicidad. Ouka. Bien hecho Mikoto. Chigusa. Lo lograste. Aisa. Bien pensado pequeña Obit. La amazona no era alguien de dar elogios a personas más débiles que ella, por lo que se apreciaba el mérito. Lily. No me agradezcan aún, no hasta que nos aseguremos de terminar cómo se debe el trabajo. Welf. Bien dicho, chilló. Blandiendo su espada hacia abajo congela el agua permitiéndoles abrirse paso hasta el jefe de piso. Aisa. Ahora, no desperdiciemos la oportunidad. La amazona fue la primera en atacar junto al resto. Wiene también quiso ir pero Aruime la detuvo, para entregarle su senbon. Aruime. Ve, diviértete, pero si se pone peligroso retrocede, ¿está bien? Dijo con una cálida sonrisa. Wiene. Bye. Sale corriendo. Los atacantes lamieron sus labios ante su presa, un objetivo indefenso y de gran tamaño. WOOOOOO. En el instante en que Futsu no Mitama se disitó, Welf cortó, Ouka aplastó, eimperforó, Filvis chamuscó, Wiene clavó y Aisa destrozó. Las escamas del dragón volaron bajo el ataque de la gran espada y el hacha de batalla. La sangre brotó de una lluvia de empujes de daga, la cuchilla se abrió camino entre las escamas. Un trozo de carne se desprendió de un cuello cuando el filo de la podao penetró profundamente. La espada de Mikoto y las flechas de Chigusa como de Lily se unieron al ataque. El enorme cuerpo cubierto de innumerables escamas grandes resultó herido, y ambos cuellos también sufrieron daños. No mucho después, el dragón se recuperó de su aturdimiento y rugió indignado por el ataque total que los aventureros habían lanzado. Wiene. Moros en la costa, Ouka y Aisa la miran no entendiendo lenguaje marinero. Welf. Lo que quiso decir Wiene fue, cuidado monstruis marinos. El rugido de la misbaena tenía el doble propósito de convocar a otros monstruos para la batalla. Los aventureros retrocedieron de un salto del apaleado dragón solo unos momentos antes de que varias cabezas de serpientes salieran del agua. Ouka. Serpientes acuáticas. Lefilla. Y también arpías. Eim. Tsk, parece que llamó a sus amigos. Los largos cuerpos de las serpientes acuáticas emergieron del agua entre las islas de hielo. El equipo maldijo cuando una bandada de arpías descendió desde arriba al mismo tiempo. En total, seis monstruos habían aparecido. Los refuerzos eran oponentes irritantes. Pero su número no era nada que el equipo no pudiera manejar. Lili. Primero nos ocuparemos de estos monstruos. Que Aisa, Philbysiein, distraigan al jefe de piso. Sin perder tiempo siendo indecisa, Lili dirigió el flujo de la batalla con su rápida orden. Welf, Ouka, Mikoto y Chigusa fueron tras los monstruos. Mientras tanto, Aisa y las criaturas distrajeron al dragón hasta que el resto fuera exterminado. Danza. De forma imprevista Philbysiein sintieron como sus estadísticas habían subido, giraron sus cabezas para ver a la Renard la cual había activado dos colas más para apoyarlas en la batalla. ¿Por qué? Ambas no entendieron por qué de repente recibían un aumento de nivel ahora sin embargo no tuvieron tiempo para quejarse, cualquier cosa que las ayudara contra este monstruo era bien recibido, mentalmente Philbys recordaría agradecerla a la Renard. Aruime. Acábenlos, fue su susurro apenas audible poniendo una sonrisa. Pequeña tonta, estás gastando tontamente tu resistencia, aunque puedas soportar cinco colas, siete ha sido tu límite, si no te has desmayado aún ha sido por mí. Kurama desde el interior regaño a su Hinchuriki. Aruime. No, no sea tan malo señor Kurama. Solo digo la verdad, esas dos están por su cuenta bien. Aruime. Solo quería que supieran que son bien recibidas por nuestra familia, para entrar ya en confianza, un gesto de buena voluntad. Como sea, mientras tú vas de caridad te informo que por esto me demoraré unos minutos más en reunir el chakra suficiente. Aruime. Entiendo, y otra vez gracias, se despidió para regresar a la batalla. Lefilla quien miraba todo esto apretó su báculo. Lefilla. Todos estás haciendo su mejor esfuerzo, no me puedo quedar atrás. Lili. Oye elfa tonta, piensas ayudar o te vas a quedar parada todo el día. Una vena se marcó en la frente de Lefilla. Lefilla. ¿A quién llamas tonta? Para tu información estaba preparándome mentalmente. Gritó la elfa lanzando dos hechizos simultáneos, uno de curación sobre sus aliados que sintieron como recuperaban fuerzas y antes que pudieran darse cuenta vieron como sus cuerpos estaban completamente curados. El segundo fue un fusillade falárica que golpeó tanto a la misbaena como a los monstruos que convocó. Una lluvia de meteoritos cayó sobre el dragón como sus seguidores que caían por docena ante el ataque de la elfo. Los aventureros quedaron mudos y miraron con expresiones vacías a la ex elfa de Loki. Ouka barra chigusa barra Aisa. Tomo nota, nunca hacerla enojar mientras lleve su báculo en mano, pensaron con una gota de sudor cayendo por sus nucas. Hey. Estoy ligeramente impresionada. Filbis. ¿Tú crees que durante mi pelea se contuvo? Hey. Evito usar sus hechizos más poderosos contra ti y en su lugar decidió luchar a puño limpio, aquí la pregunta es, ¿aún sigue tirando para el mismo lado? Mira a su copia, tú tirarlas para el mismo lado si eso significa estar con ella. El rostro de Filbis se sonrojo de un rojo atómico. Idiota. Aisa. No sé por qué razón, pero creo que me llevaré mejor con la de ojos azules, pensó sintiendo que alguien hablaba su propio idioma. Lily. Jaja, siempre funciona, hacerla enojar y que descargue sus frustraciones contra los monstruos, pero que lista que sos Lily, pensó viendo que a diferencia de Cassandra, Lefilla no está dándola ahora siendo pesimista sobre que todos morirán, además su magia no solo se limita a sanación sino también es ofensiva, lo que la hace mucho más versátil a la hora de adaptarse a los peligros. Lily. Muy bien, ahora pueden luchar en condiciones, Lefilla les acaba de abrir el camino, y aún tienen el aumento de Haruime, acaben con ellos. Siiii. Ouka y Chigusa eran los más animados, sin dudar se lanzaron contra los monstruos que quedaban, Wealth, Mikoto y Wine miraron todo esto con alegría, sin embargo negaron no dejando que la emoción del momento los desviara de su principal tarea la cual era salir de aquí y encontrar a su amigo barra padre, Aisa no se quedó atrás y junto a Filbis y Ain atacaron con todo a la misbaena el cual tuvo que usar su mist para minimizar los daños que las espadas mágicas crozo como el fusilla de Fallar y Kadelefilla estaban causando en su cuerpo, las dos criaturas decidieron que iban a dar todo de sí para retribuir a la luna hogareña su amabilidad con ellas. Lily. Podremos ganar si seguimos así, pero, mira hacia el techo con una expresión preocupada en su rostro, solo espero que Aitionarribería y los Xenos puedan llegar a tiempo. Piso 18. Riviera. En la ciudad había un gran revuelo, la explosión que había ocurrido en los pisos 27 sacudió toda la mazmorra, y Riviera no fue la excepción. Finn y Gareth tuvieron que lidiar con los constantes pedidos de los aventureros y de Bors para enviar a gente para saber qué pasó en los pisos inferiores, sin embargo, por pedido o más bien orden de Ribería quien se le veía mucho más seria y aterrada. Fue que negaron cualquier pedido del líder de la ciudad, más al enterarse el cómo dejó que un grupo de los suyos se le escaparan para ir a cazar a Vendaval. Finn. Esto no me gusta, mi pulgar no deja de doler, pensó mordiéndose la uña tratando de aliviar el dolor palpitante. Gareth. Tu pulgar otra vez. Finn. Sí, no deja de dolerme desde el encuentro que tuvimos con Alcia, y ahora ocurre esto. Gareth. Según por la información que le sacamos a aquellos de Vilus, aquel miembro de la familia Rudra, ¿cómo se llamaba? ¿Jura? ¿Tenía planeado hacer que toda Ribera casara a Vendaval y llevarlo sin saberlo a una trampa de explosivos, no? Finn. Eso es lo que ellos entendían, sin embargo, recuerda las expresiones tan tranquilas y analíticas de los miembros de la luna hogareña, cuatro de hecho junto a tres de su propia familia, algo no me cuadra. Gareth. Otra vez es Ribería y Citiona, ¿verdad? Finn. Sí, no sé por qué, pero desde hace un tiempo siento que ellas no actúan como ellas, no desde, aquella vez en que se nos escaparon los minotauros a los pisos superiores. Gareth. Lo recuerdo, salieron corriendo con tanta prisa, como si esperaran encontrarse con una persona, y luego aquella noche en el bar, en la que Betty se pasó de copas insultándolo. Finn. Esas tres junto a las dos camareras de Mia salieron en su defensa, aun cuando ni siquiera se conocían, y después estuvieron más pendientes del que de la familia. Gareth. No sé tú, pero huelo gato encerrado. Finn. Aunque les preguntemos ellos negaran el tema o trataran de evitarlo haciéndose los desentendidos. Cuando estaban por seguir discutiendo escucharon como se estaba formando un alboroto fuera de su capa. Vamos a salvar a mi rival. ¿Quién viene conmigo? Roooo. Payum y Enano se apresuraron a salir donde encuentran un gran grupo de monstruos con armadura y armas siendo liderados por un minotauro negro, pero para su sorpresa también estaban su princesa de la espada y amazona. A por Argonauta Kun. Salvar a Belle. Cuando se disponían a partir Finn se para en medio deteniéndolos. Finn. Aiz. Tiona. ¿Qué creen que están haciendo? Aiz. Rescate. Gareth. ¿Puedes explicarte mejor niña? No entiendo nada. Tiona. Hay que salvar a Argonauta Kun y a las chicas que lo acompañan antes que ese huesudo o esa mujer los encuentre primero. La explicación de la rubia y amazona deja más confundidos a los dos ejecutivos de la familia Loki, pero en eso su compañera de pelo jade intervino. Ribería. Finn. Gareth. Escuchen, no hay tiempo que perder, se los explicaré todo en el camino, solo les diré que en este momento algo ha salido terriblemente mal y las vidas de Bell Cranel, Rjulion, Zlohe Rollo, Lunoy de Faust y Andia Frommel corren peligro, si queremos salvarlos tenemos. ¿Qué estás diciendo, que cinco de mis empleados están en peligro? Una voz interrumpe a Ribería quien junto a los demás miran sorprendidos a la responsable. Finn barra Gareth barra Ribería. Mía. Mía. La misma. La enana vestía su vieja ropa de aventurera, detrás de ella venían los miembros de Miatch Family junto con la capitana de Efesto Tsubaki, Mai quien en un principio Mía no quiso traer pero al final la gata la siguió de todas formas, no importo cuánto trabajo le amenazó con dejarle aún así vino para rescatar a sus amigos, Karin, a pesar de las protestas de Dian y Artemisa, Lasheno sintió las amenazas que acechaban a su padre por lo que no pudo quedarse de brazos cruzados y vino aunque a su abuelo y madrastra Artemisa no les gustara, finalmente estaba una misteriosa mujer quien nadie salvo los de su propia familia conocían, largo cabello gris con un mecho ocultándole el ojo derecho. Mía. Otar llega a la escena junto al resto de su familia donde cierto gato al escuchar que su hermana corre peligro no dudo y ya tenía su lanza en mano, mientras que los demás miraron sorprendidos a la chica misteriosa, pero antes que pudieran interrogarla sobre que hacia aquí Mía le habló al Boar. Mía. Otar, mira con una ceja alzada el estado del Boar y el resto de su antigua familia, ¿qué les pasó? No me digan que volvieron a pelear entre ustedes en la mazmorra otra vez, mira a los tres capitanes de Loki, ¿no les causaron molestias? Una gota de sudor cayó por los presentes, pero en eso el elfo de luz habló para salvar la cara frente a su anterior capitana. Edim. No, esta vez no peleamos con la familia Loki, es más, tuvimos que pelear junto a ellos contra, silencio. Los ojos de Mía se agrandaron al escuchar un nombre que jamás pensó volver a oír en su vida. Mía. ¿Pero qué estás diciendo, ella está muerta, ¿verdad? Ogni. Aquella quien nuestra familia ofendió a la suya, de ser así y ha regresado como una no viva desde el Niflame. Todos. Mía. Dijo que molestamos a la persona equivocada y después de 14 años ha regresado desde la tumba como una zombi. Ah. Ya perdimos demasiado tiempo. El chico está en peligro no perdamos ni un segundo. Quienes puedan luchar síganos. La gárgola Gross ya no estaba dispuesto a seguir con esta inútil discusión, debían salvar a aquel humano y sólo así su deuda de vida estaría saldada. Los shenos salen corriendo dejando atrás una nube de polvo a su paso, los aventureros de las dos familias más poderosas se miraron entre sí antes de que fingiera su orden. Fin. Ni modo, algo me dice que la familia luna hogareña también está en problemas, vayamos por ellos, Gareth Riberia Tione Tiona Aiz, ustedes conmigo. Otar. Alenedín ustedes conmigo, Ogni y los Gullivers regresen a la superficie, protejan a Freya-sama, ordeno decidiendo unirse al grupo de rescate, pues había sido una orden divina de su señora el que Bell Cranel sobreviviera si o si. M. Mía-san. La enana se giró al grupo que vino con ella. ¿Qué hacemos? Tsubaki le cuestionó. Mía. ¿Ya los escucharon no? Pues andando, comienza a seguir el camino por donde los shenos se fueron. Los aventureros de más débil rango se miraron dudosos sin embargo vieron como aquella misteriosa mujer que apareció de la nada siguió a Mía sin decirle una sola palabra, nadie sabía quién eran y cuáles eran sus motivos, no importaba cuánto le hablaran ella no les devolvía la palabra, lo que sólo le daba más misterio a su personaje. Pero tuvieron que apartar sus pensamientos para centrarse en lo que tenían al frente, tenían que rescatar a sus amigos de lo que sea que estuvieran enfrentando, con eso entrelazándose con los demás aventureros se unieron a la cruzada. Chicos, más vale que estén bien. Regresando al piso 27. Se estaba realizando una batalla de proporciones legendarias, pues un grupo de no más de 11 aventureros le estaban dando una pelea al jefe de piso. Y yo. Weld con su gran espada en su mano izquierda y su espada mágica en su mano derecha lanzó su ataque. El suministro de islas estables en el estanque de inmersión estaba disminuyendo, pero ahora la cuchilla de hielo afulada transformó el estanque de inmersión en un campo de hielo por segunda vez. El jefe de piso estaba en la línea de fuego, y giró la cabeza hacia la ola de hielo. El Amisbaena compensó el ataque con su niebla carmesí. Pero el ataque de Weld fue tan poderoso que el dragón se vio obligado a usar la niebla como un escudo en lugar de una armadura que cubría todo su cuerpo. La irritación del dragón era evidente mientras su cabeza derecha rugía hacia el joven herrero y exhalaba más niebla. El cuerpo blanco del jefe de piso estaba empañado por la congelación. Lili. Ya están los nuevos puntos de apoyo. Júntense en la primera línea cuando hayan matado a los demás monstruos. Ouka. Bien. Con su hacha parte la cabeza de una serpiente acuática, ya casi terminamos aquí, ¿qué me dicen ustedes Chigusa? Mikoto. Chigusa. Ya casi, con sus flechas deja a una serpiente acuática con más hoyos que un queso suizo. Mikoto. A diferencia de antes, nos ha costado menos tiempo acabar con los monstruos en la zona, pensó cortando en rebajas a varias arpías y serpientes acuáticas. Una arpía se pone en frente de Wiene lista para atacarla. Wiene. Los familiares de la niña piensan ayudarla pero no hay necesidad pues la bohibre apuñala en el estómago a la arpía y si no fuera suficiente la agarra de la cabeza y le hace un tajo en la garganta. Wiene. Dulces sueños, con una llave le quiebra el cuello. Los ojos de todos los presentes se le quedan viendo a la niña en silencio. Wiene. ¿Qué? Cuestiono ante las miradas que recibía. Welf. Wiene, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Pregunto no creyendo que una niña de meses de nacida pudiera asesinar de una forma tan brutal. Wiene. Asterios, fue su respuesta. Eso lo explica todo. Exclamaron Aruime Mikoto y Lilidón de dos de las primeras pensaban tener ciertas palabras con el minotauro sobre corromper a su hija barra sobrina con tácticas de asesinato tan brutales. Wiene. Ahí te voy San Pedro. Exclamo cargando como toda una suicida contra el Amisbaena. Ouka. Ey, espera. Exclamo saliendo del shock inicial junto a Chigusa para unírsele en la batalla final contra el dragón. Welf. Eso se lo enseño Beyo con un poco de tu ayuda, dijo mirando a Mikoto. Mikoto. Me pregunto si está en la sangre el que los cranel sean impulsivos o suicidas. Samurai y herrero niegan, y se unen a la refriega. Mientras con Lili, Aruime y Lefilla. Lili. Aruime y Lefilla quiero que usen sus mejores ataques de largo alcancen cuando yo les diga. ¿Sí? La payume entonces posa su mirada en aquellas antiguas integrantes de Vilus, se le ocurrió una idea. Lili. El Amisbaena es un dragón de agua, así que las espadas mágicas de hielo y fuego no lo afectarán mucho. Silvis. Eso ya lo sabemos. Dijo viendo aquella espada mágica que tenía, no le ha servido mucho a comparación de su copia la cual ha causado más estragos con aquella espada mágica de rayo. ¡Oh! La cabeza derecha de la Amisbaena la ataca intentando devorarla, pero ella logra esquivar y responder con un cajo ígneo que poco daño causa. Desde sus fauces llamas azules se asoman, antes que Filvis pudiera soltar una maldición un torrente de llamas, volaron como un huracán sobre ella. ¡Carajos! Tuvo que recurrir a su barrera mágica de Ogreil para sobrevivir a aquel ataque, el cual habría colapsado de no ser por la magia de la Renard la cual subió lo suficiente sus estadísticas para que su barrera resistiera lo suficiente. Desde por atrás, el inviendo como su yo original estaba teniendo problemas decidió echarle una mano al distraer a la cosa, chispas salieron de la espada mágica antes que un rayo golpeara la nuca de la Amisbaena. Los ojos azules de la Amisbaena cambiaron de atención dejando de lado a Filvis para centrarse en Ain y atacarla con una llamarada permitiéndole a Filvis recuperar el aliento. Filvis. Al diablo, mira la espada mágica de fuego y la guarda reemplazándolo con su varita antorcha blanca del guardián, molesta no ve como las llamas de la espada entraban en reacción con las llamas azules de la Amisbaena. Filvis. Arrasa, bastón sagrado del aplastante mal, rayos comenzaron a salir expulsados de su varita. El Amisbaena por estar tan concentrado en Ain no vio hasta que fue muy tarde cuando el ataque de Filvis lo alcanzó. Ain. Ya era hora, eres conocido por no poseer un punto ciego, sin embargo ahora nosotros te estamos haciendo un punto ciego, hablo lanzando rayos desde la espada en sincronía con la magia dio tirsos de Filvis. Con la cabeza derecha lidiando con ambas ex criminales y la izquierda lidiando con los molestos aventureros, ninguna vio como la amazona Aisha se abalanzó sobre el cuello de la cabeza derecha. Aisha. Toma. Crash. El cristal azul se rompió y un río de sangre brotó. Oh. El Amisbaena gruñó moviendo ambos cuellos antes de sumergirse desapareciendo bajo el agua. Ouka. Se sumergió. Ain. Tsk, generación de cristal, ya no aguanta nada. Aisha. Prepárense puede venir en cualquier dirección. Welf. Mikoto. Mikoto usando su magia ya tan ocurrirá su detecta donde el Amisbaena atacará antes que pudiera hacerlo. Mikoto. Se está moviendo hacia el este. Lili, Lefilla, Arwime salgan del camino. Payum y Renard actúan casi al instante, la elfa un segundo después, pero todas logran evitar por poco un ataque de la Amisbaena, que había surgido exactamente donde Mikoto dijo que lo haría. Era casi como si hubiera visto el futuro, eso fue lo que muchos del grupo pensaron. Mikoto sin perder un segundo atravesó la escena, cronometrando su aproximación al instante en el que el jefe de piso mostró su rostro. Desembainó su espada larga Shunsan. Aunque era difícil de maniobrar debido a su gran longitud, no había mejor arma para luchar contra un enemigo de gran tamaño. La espada también era ideal para realizar su movimiento especial. Los destellos dorados de luz del impulso de nivel giraban en torno a la discípula del dios de la guerra. Ella saltó hacia adelante, torciendo sus caderas mientras sacaba la espada. Zeca. Espíritu y técnica se fusionaron perfectamente en el ataque que estalló desde su vaina. La cuchilla cortó una escama del dragón por la mitad y rasgó profundamente en el cuello de la cabeza derecha del jefe de piso. El amisbaena gritó mientras sangre fresca llovía desde el centro de su cuello. El golpe fue incuestionablemente feroz, y los amigos de la Yamato no evitaron mostrar su apoyo a la chica. Chigusa. Mikoto-chan, bien hecho. Ouka. Mikoto has usado las enseñanzas de Takemikazuchi-sama, estoy tan orgulloso, se limpia las lágrimas con la manga antes de mostrar un rostro de feroz determinación, eso significa que no puedo quedarme atrás, vamos Chigusa. Chigusa. ¿Sí? Welf. Sabía que dirían algo así, con una sonrisa desenfunda su gran espada, vienen. Hey. No hace falta que nos lo preguntes, dijo no pudiendo evitar abrazar la emoción de la situación. Conforme la lucha avanzaba el amisbaena comenzaba a quedarse sin fuerzas, esto no pasó desapercibido para los aventureros quienes se motivaron a dar más de si ahora que estaban montando a un puto dragón. Aisha. Ese bastardo se está quedando sin vapor, pensó viendo las respiraciones pesadas que estaba dando, el grupo funciona como una máquina bien engrasada y ya hemos acabado con todos sus secuaces. Una serpiente acuática intenta atacar a Aisha pero esta con su podao la atraviesa. Aisha. Corrijo, ahora si hemos acabado con todos. Pensó con una sonrisa solo para que esta desapareciera y fuera reemplazada por una mirada analítica. Aisha. Lo que me preocupa son los demás monstruos de los otros pisos, esa explosión de antes sin duda puso de mala a la mazmorra, despertó a la amisbaena antes de tiempo junto con otra cosa que Adwime no me quiere decir, pensó recapitulando los eventos recientes llegando a la conclusión de que la mazmorra no estaba actuando como normalmente lo hace, y todo esto por algo que solo los integrantes de la luna hogareña sabían. Ah 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 ah. Ouka abalanzó su hacha cortando carne del cuello izquierdo, Chigusa clavó sus flechas en la carne expuesta del dragón, Philbys y Aina atacaban con ataques de rayo contra la cabeza derecha, Aisha ayudó a ambas excriminales rompiendo más cristales, Welf abalanzó su gran espada y espada mágica de hielo intentando decapitar ambos cuellos pero solo logrando cortar secciones de menor tamaño, Wiene también hacía su parte clavándolos en bonde su madre en puntos de presión sobre la carne de la amisbaena. Aruime Lefilla y Lily solo miraban esperando la instrucción de la última con impaciencia. Después de un tiempo los ataques cesaron, la magia de Aruime aún seguía activa sin embargo no con la misma intensidad de antes, por lo que se detuvieron para ver el trabajo que habían hecho y con toda sinceridad pudieron decir que la imagen frente a ellos había valido cada gota de sudor. Frente a ellos cuatro ojos inyectados en sangre los fulminaron con la mirada. El dragón no estaba bien, el daño acumulado, la sangre perdida, y lo peor de todo, esos aventureros inferiores que tuvieron el descaro de oponerse a un dragón a pesar de su insignificante tamaño. Todo sobre la situación alimentó la ira de la amisbaena, hasta que su enorme cuerpo ardió de ira. ¡Gaaaaaaaaaaaaa! ¡Gaaaaaaaaa! ¡Gaaaaaaaaa! Ambas cabezas rugieron al mismo tiempo. Antes de zambulló bajo el agua. Ouka y Chigusa se estremecieron cuando su enorme aleta partió el agua, provocando una tormenta de gotas. Filvis. Se volvió a sumergir. ¡Ein! Oye espadachín, usa tu magia para adivinar dónde saldrá, Filvis le da un codazo, por favor, dijo con fastidio. Antes que Mikoto pudiera responder, una payun se le adelantó quien instruyendo o más bien ordenando a la renard y elfa a su lado, les dijo a dónde tenían que atacar. ¡Lily! ¡Aruime le filla rápido, ataque en la cascada! ¿La cascada? Murmuraron confundidos los que no entendieron el motivo de dicha acción. ¡Le filla! ¿La cascada? Preguntó creyendo haber oído mal. ¡Lily! ¡Ya me escuchaste! Por el grito que le dio a la payun le filla asintió asustada y sin replicar lanzó su magia a Argray un segundo después que Aruime lanzara su Rasen Shuriken, esto con el fin de que el ataque de la zorra rubia abriera el camino para el ataque de la elfa. Las aspas del orbe azul cortaron varias raíces que cayeron sobre el agua levantando varias olas, pero el Argray mantuvo su curso hasta que finalmente ambos ataques dieron en el blanco. ¡Bum! ¡Ka bum! Primero fue la explosión del Rasen Shuriken, después el del Argray, y por último los aventureros escucharon el gemido de dolor del dragón el cual había recibido la potencia de ambos ataques de lleno. ¡Lily! Ouka Chigusa y le filla expresaron su sorpresa, pero la sorpresa también vino con la duda. ¿Cómo la chica puso saber dónde se estaba moviendo la misbaena antes que la espadachín pudiera saberlo? Una vez más a Isa Philbys y Aine entrecerraron su mirada hacia los cinco integrantes de la luna hogareña quienes sabían más de lo que debían. Bien, bien, le dio a la fea cosa mala. ¡Welf! Sí, o no. El rostro sonriente del herrero se borró cuando se dio cuenta de algo, y ese algo era que a pesar de que evitaron que la misbaena cayera de picada contra ellos, eso no evitó que de todas formas su peso cayera sobre ellos. La explosión del golpe anterior desorientó a la misbaena tanto, que perdiendo el equilibrio comenzó a caer de espalda sobre ellos. ¡Crac, crac, 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 crac! Varias ramas se resquebrajaron ante el peso de la espalda del dragón, una señal de lo que se aproximaba. ¡Aisa! Por un demonio lo que faltaba, todos salgan de la zona de impacto. Ante la orden de la amazona los aventureros sin rechistar comienzan a correr para evitar ser aplastados por el peso de la misbaena. No llegaremos a tiempo. Fue el pensamiento que más de uno tenía, pues no importaba cuánto corrieron, no había forma de que lograran salir ilesos de lo que venía, entonces. Chapotazo. La cúpula de raíces explotó con un impacto que pareció destrozar la tierra misma. No sólo el vigésimo quinto piso sino toda la capital del agua se sacudió cuando una masa de escombros incomparablemente más grande de lo que había caído del árbol colosal antes cayó al suelo. El impacto provocó un tsunami que volcó todo lo que se parecía a una isla de hielo. Toda la avanzada fue tragada en cuestión de segundos cuando el tsunami llegó a la orilla, arrastró a los miembros de la retaguardia y las arrojó contra la pared. Incluso las ardientes llamas azules que habían estado parpadeando en la orilla y el agua fueron tragadas por las violentas olas y se ahogaron en el agua espumosa. Como el vino derramándose de un vaso, el agua azul esmeralda se vertió en el piso 26 sin disminuir la velocidad. Los temblores abrieron una alarmante red de grietas en toda la caverna. A. Mikoto levanta la cabeza tratando de llenar desesperadamente sus pulmones con aire mientras expulsaba un litro de agua desde la boca. Los demás del grupo que también fueron tragadas por las olas se levantan con las ropas todas mojadas. Chigusa. Mikoto-chan. ¿Estás bien? Mikoto. Wark si, solo necesito un minuto para vomitar el litro de agua que me trague, dijo con una mueca. Welf. Supongo que es mejor ahogarse con agua que ahogarse con las pirañas. Mikoto solo asiente para confusión de Chigusa. Aisa. Oye, reacciona, patea a Ouka asegurándose que seguía vivo. Ouka. Oh mira un amigable delfín, ellos ayudan a los marinos, son amigables, a. Un tiburón, no son amigables, parece delfín, pez tramposo, pez tramposo. Aisa coloca su mano en su hombro tratando de tranquilizarlo. Ouka. Tengo algo sobre mí y es peor que el tiburón. Aisa tiene suficiente y le da una bofetada para que reaccione y vuelva a sus cabales. Aisa. Ya estás de vuelta en tus cabales, le da una segunda cachetada para asegurarse. Ouka. Si, eso creo, mira a su alrededor, odio este piso. Welf. Si, no eres el único alguien más necesita ayuda. Grito a lo que todos niegan. Lily. Lily agradece que ustedes tres hayan podido usar su barrera a tiempo, miro a Lefi y a Phil Visiein. Si las tres no hubieran actuado cuando lo hicieron de seguro estarían peor que ahora. Aruime. Wiene ¿estás bien? Pregunto teniendo a su hija en brazos. Wiene. Si mamá, respondió cuando en eso. Wiene. 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 mejor momento para atacar que ahora, también se quejó con una mueca de fastidio. Ambas cabezas persiguieron sin piedad a los aventureros, con su línea ofensiva ahora rota. La cabeza izquierda exhaló ardientes llamas azules. Lily barra Aisa. Muévanse. Cuando los aventureros saltaron del camino, la cabeza izquierda los siguió, y pronto el agua se cubrió con llamas azules. Su enemigo realmente no estaba apuntando. Aisa saltó de isla en isla, mientras los demás como podían esquivaban los ataques de la misbaena. Pero, durante la confusión a Rui me perdió de su vista a la pequeña Sheno que estaba a su cuidado. En su arrebato, el dragón de agua continuó disparando llamas en todas las direcciones, teniendo la intención de quemar todo lo que estuviera a la vista hasta destruir a aquellos aventureros. Los cristales se derritieron cuando crecieron las olas abrasadoras y el poco aire que quedaba en la caverna se adelgazó. Los gemidos de los pocos monstruos alados que habían llenaron el aire. Aunque trataron de escapar de las chispas azules que se arremolinaban huyendo más profundamente hacia el laberinto, trozos de cristal que caían del techo los arrojaron al mar de llamas azules. Los aventureros se acerraron a sus gargantas y se estremecieron. El fuego se había extendido a los restos de la cúpula de raíces, creando una jaula de llamas. El primer piso de la capital del agua brillaba de azul. Y luego cuando el dragón estaba por disparar un chorro de llamas azules a la orilla noreste donde se encontraban Lili, Lefilla y Aruime, algo en el agua llamó su atención. Ark. Asomando la cabeza fuera del agua Wiene, quien había tenido que saltar al agua para esquivar las llamas buscó desesperada a su mamá Aruime hasta que sintió una fuerte respiración sobre ella, lentamente asomó la vista para encontrarse a los cuatro ojos que la miraban atentamente. El tiempo para la Sheno pareció detenerse, frente a ella estaba el monstruo Rex, no era tonta y sabia en cuán grandes problemas estaba, mientras los monstruos normales los odiaban, los jefes de piso los cazaban, y en este momento no era más que un aperitivo para el dragón de dos cabezas. La cabeza derecha extendió su cuello preparándose para rostizar a uno de los defectos creado por su madre. Wiene. Aruime reaccionando, se mueve a una velocidad igual a la de Bella llegando hasta estar frente de los ojos de la misbaena el cual se sorprende, más cuando Aruime de un puñetazo lo desequilibra. Los ojos de todos se ensanchan al verlo hecho por la Renar quien no se detiene ahí y apareciendo en la frente del dragón le conecta un Rasen Shuriken mientras grita. Bajo ninguna circunstancia dejaré que lastimes a mi hija. El amor de una madre o padre a su hijo o hija es tal, que de ser necesario se enfrentarían al mundo entero hasta los mismos dioses si éstos hicieron caer una sola lágrima de sus pequeños. Lastimosamente, por mucho que quiera a su hija y sea una irregular, la verdad es que Aruime seguía siendo una nivel 2 contra un monstruo catalogado como nivel 6, la desproporción era evidente. El amisbaena recomponiéndose de aquellos golpes, gira sobre su eje golpeando con su cuello a la Renar. Buarque. Escupe sangre por la boca ante el golpe que recibió dejándose abierta para ver directamente a las fauces de la bestia, primero una neblina roja la cubrió sólo para que después ésta se prendiera en un fuego azul, la reacción química entre Bluna Palm y las llamas la golpeó de lleno hasta llegar al otro extremo de la ciudad del agua. El tiempo para todos se detuvo en ese momento. Welfl y Lilefi y a Mikoto o Uka Chigusa a Isa y Uiene sintieron como sus corazones dejaban de latir, no podían procesar lo que acaban de ver, un segundo antes aún veían a Aruime pero después la Renar desapareció detrás de un velo de llamas. Fue entonces que regresaron a la realidad. Aruime. Mikoto o Uka y Chigusa sintieron una sensación muy familiar, fue igual que aquella vez, cuando Ishtar la sacrificó. A Isa. Aruime. La amazona no podía creer lo que veía, cuando la comprensión de lo que pasó llegó a ella fue como un tren de emociones, tristeza, impotencia, rabia, pero sobre todo ira, ira contra la maldita bestia, un sentimiento que era compartido por muchos, en especial de cierta pequeña. Wiene. Tetu. Wiene apretó los dientes por la furia que sentía dejándose llevar por las emociones de sus cercanos. Uka. Aunque me cueste la vida, lo pagarás. Wiene. Aunque me cueste, mi humanidad. A Isa. Juro que te cortaré el cuello. Wiene. Jare que pagues con tu vida la madre que me arrebataste. La bohibre se llevó la mano a la frente, Welf Mikoto y Lili que alcanzaron a ver lo que estaba por hacerle gritaron que se detuviera, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. Mikoto. Alto Wiene. Welf. No lo hagas chamaca. Lili. Wiene espera. Siendo demasiado tarde Wiene había retirado su limitador. Oura a Aera. El Amisbaena fue sorprendido cuando debajo de él, una enloquecida bohibre emergió explosivamente y se lanzó contra él siendo seguida por Aisa y Ouka con intenciones de clamar sangre. A. Welf. Oigan esperen. Welf intentó llamarles la atención, pero los tres estaban tan perdidos en su rabia que lo ignoraron. Welf. Dije que esperen. Rayos, maldijo al ver que no le harían caso no tienes más que apoyarlos para evitar que mueran. Chigusa. Debemos ayudarlos. Filibis y Eina sienten solo para darse cuenta de la mirada que tenían los de la luna hogareña, a pesar de la muerte de uno de los suyos se les veía como si ya lo hubieran visto venir. De esto también se empezó a dar cuenta a Lefilla lo cual se alejó un poco de su familia para hablarlo con Filibis. Lefilla. Filbis. Filbis. ¿Te diste cuenta no? Lefilla. Han estado actuando sospechosos, demasiado, desde que, encontramos a Karin. Hey. Coincidencia, no lo creo. Mientras esas tres se cuestionaban la información que se les estaba ocultando, con Aisa o Ukaune pues. Aisa esquiva con gran agilidad las llamas azules del dragón de agua moviéndose entre las plataformas de hielo que quedaban. Te mataré. Proclamo estando a centímetros de incrustar su podao en su sien, solo para fallar por escasos segundos, cuando el dragón bajó su cabeza dejándola pasar volando solo para levantarla y mandar a la amazona por los aires. Maldito, no dejaré, que lo que le hiciste a Haruime, quede impune. Uka gritó abalanzando su hacha contra las duras escamas del dragón de agua, sin embargo lo único que consiguió con su arrebato fue sacar chispas, las escamas del pecho eran demasiado gruesas y al dejarse llevar por la rabia no fue capaz de poner el peso de su cuerpo en su arma, era como cuando le enseñabas a un niño el arte de la espada y en vez de realizar movimientos finos agitaba la espada esperando asestar un golpe milagroso. La cabeza izquierda bajó la vista para ver mejor a la molestia. El herrero pelirrojo sabiendo a lo que venía le grito que saliera de ahí. Welf. Sal de ahí Uka, es su ataque Bluna Palm. Cuando levantó la vista fue recibido por un tsunami de fuego azul, afortunadamente pudo cubrirse con su escudo a tiempo. El Bluna Palm fue seguido por su ataque Mist que cubrió todo el lugar en una espesa niebla roja. Cuando el campo fue cubierto pocos segundos Uka salió expulsado volando por los aires antes de caer sobre el agua a un lado de ellos. Uka. Burg, escupe un chorro de agua antes de escalar y subirse al trozo de hielo, rayos, eso lo sentí, ¿a dónde se fue? Su respuesta fue contestada casi al instante que la espesa niebla a Maíno revelando que ya no había nada. Uka. ¿Qué? Se pone alerta al ver que el dragón ya no estaba, volvió a sumergirse, Mikoto. La Yamato usando su habilidad ya tan ocurrirá su busca a su oponente. El resto de los aventureros esperan alerta esperando la instrucción de la chica. Mikoto está concentrada hasta que abre los ojos en grande, lo que dispara las alarmas en sus camaradas. Mikoto. Wiene. Wiene. Confundidos todos buscan con la mirada a la Sheno pero no la encuentran, ¿dónde había ido? Aisa. ¿Ahora dónde fue esa pinche mocosa? Welf. La perdí de vista durante la niebla Mist, o Mikoto. No creen que Wiene haya sido tan imprudente para. Salen de su estupor cuando el Amisbaena emerge del agua, pero en vez de atacarlos desde abajo como antes, parece que su eyección fue más de emergencia debido a cierta monstruo que se acerraba a su hocico. La familia de la luna hogareña reconoció al instante a su compañera faltante. Wiene. La buhibre descontrolada se había movido entre la niebla logrando aferrarse a su cola cuando éste se sumergió. Bajo el agua contuvo la respiración, una ventaja de ser mitad serpiente es que éstas podían soportar mucho mejor este ambiente que un aventurero corriente, con esto fue capaz de deslizarse por todo su cuerpo apoyando hacia las cabezas. La presencia de la buhibre no fue ignorada por el dragón quien intentó quitársela de encima, pero no funcionó, pues con sus largas garras clavándose en la carne fue capaz de afirmarse, ante esto el dragón recurrió a llamar a otros monstruos para que se encargaran de la sheno. ¡Oh! Ante su llamado un cardumen de Raiderfish y algunas serpientes acuáticas se abalanzaron contra la sheno, quien más que asustada pareció ignorar a lo que para ella en este momento eran simples molestias. De forma increíble con una sola mana fue capaz de desgarrar a los Raiderfish en pedacitos donde atrapa a uno y se lo lleva a la boca, el pez monstruo se retuerce, pero se detiene cuando nota la mirada de la buhibre quien le sonríe antes de abrir la boca y de un mordisco arrancarle la cara junto con su piedra. El resto de Raiderfish que ven estos se detienen donde cuando viene los mira les sonríe mostrando su hilera de dientes filosos. ¡Fyush! De forma cómica los peces se largan con la cola entre las patas no pensando el volverse el alimento de esa desquiciada, dejando solo a las serpientes acuáticas las cuales tenían mayores probabilidades de ganar, no fue así. Cuando el Amisbaena emergió en toda su majestuosidad los aventureros vieron la irreal escena de una Wiene en su forma liberada aferrándose con su mano izquierda a la mandíbula de la cabeza izquierda mientras que con la mano derecha sostiene desde la cola a una serpentacoa y con esta golpea a la Amisbaena como si de un mazo se tratara. Wiene. No, está, lo, suficientemente, fresco. Dijo haciendo largas pausas para golpear al monstruo que sostenía contra la cabeza derecha quien responde incendiando al serpentacoa. Wiene. Mira que lo que le quedó fue la cola de la serpiente, ahora si está cocido, inclinándose de hombros arroja lo que quedó del monstruo y con sus garras le revienta el ojo al dragón. ¡Oh! Los aventureros tienen que taparse los oídos por la potencia del grito el cual se hizo escuchar en toda la ciudad del agua. Retorciéndose de dolor, Wiene aún con su garra incrustada en la cuenca de la cabeza derecha termina resbalándose quebrándose las uñas de su mano izquierda lo que deja colgando, lastimosamente para ella su mano comienza a resbalarse a causa de los restos del ojo de la misbaena. Wiene. No no no, sabía que no debía hacerme ese manicure con la diosa estia, maldijo cuando termina soltándose. El dragón al sentir esto reaccionando agita su cabeza y lanza por los aires a Wiene abriendo su mandíbula y expulsar sus llamas contra la buhibre. Pero antes que las llamas pudieran hacer contacto es salvada por Philbys quien la agarra del cuello desenfundando su espada mágica de fuego mientras Ein responde a las llamas del dragón con su espada mágica de rayos, el choque de ambas termina en empate hasta que la cabeza izquierda responde con su niebla roja lo que hace que las llamas azules ganen el choque. Afortunadamente las criaturas y Sheno salen casi ilesas, con la ropa un poco chamuscada pero vivas. Aterrizan cerca de los más donde tratan de recuperar el aliento. Wiene. ¿Me salvaron? Gracias, dijo entrecortadamente tratando de recuperar el aliento. Philbys y Ein solo la miraron, nunca esperaron salvar a un monstruo de otro monstruo y que este les respondiera con una sincera gratitud. Wiene. La Sheno se gira para ver a su familia, pero en eso recibe un puñetazo en la cabeza. Itai. Con sus grandes manos se soba la cabeza donde puedes divisar un chichón. Lily. ¿En qué rayos pensabas niña tonta? Dijo con el puño alzado siendo ella quien la golpeó. Wiene. ¿Por qué hiciste eso Lily? Lily. No sé, será porque te lanzaste al peligro como una maldita suicida, a ver qué te dijo Bell sobre meterte en este tipo de situaciones. Wiene. Ve, diviértete, sé imprudente, salva a aquel que necesite ayuda e intenta no morir en el intento. Lily. Welf. Mal ejemplo, Bell es un suicida de nacimiento. Lily hace una mueca por eso. Welf. Ahora, si ya terminaron de actuar imprudentemente, ¿qué les parece si nos concentramos en terminar como se debe con este bastardo? ¿Qué crees que hemos estado haciendo? Gritaron unos irritados y molestos Ouka y Aisha. Lily. Actuar como tontos imprudentes, Mikoto ya estás lista para lanzar tu último hechizo? Mikoto. Wai. Welf. Yo también, no sé cuánto más duren pero tengo la certeza que será suficiente para acabar con ese idiota. Lily. Bien, ahora acabemos con esto, reunámonos con los Xenos, y con algo de suerte llegaremos a tiempo con Bellsama. Alto. Lefilla en todo lo que llevan de rato. Finalmente se cansó de tanto misterio y tomó la decisión de encarar de frente a sus compañeros, se acercó hasta estar frente a frente de la pallum. Lefilla. Ya tuve suficiente. Lily. Lefilla. Todo este tiempo solo han dicho incoherencias, evitar esto, evitar que esto otro pase, algo malo sucederá, y siempre que tratamos de preguntar les cambian el tema, ¿por qué? Lily. No lo entenderías. Lefilla. ¿Qué no lo entenderíamos? Por supuesto que no lo entenderemos si no comienzan a hablar. Welf. Lefilla no es momento para esto. Ouka. Entonces ¿cuándo? En cara al herrero, no te hagas el tonto, estoy segura de que después que hayamos podido derrotar al jefe de piso iban a hacerse los desentendidos, ¿no es así? Wiene. No 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 no, bueno ese sí. Lily le manda una mirada mortal diciéndole que se calle. Aisa. Hasta mi propia sobrina pensaba mentirme, dijo Dolida, pero al igual que los demás querían respuestas. Mikoto. Chicos por favor, tenemos a la misbaena sobre nosotros, Chigusa di algo. Chigusa. Lo siento Mikoto-chan, pero también quiero saber lo que nos ocultan. Mikoto. Chigusa, hablo Dolida. Ouka. Mikoto, hemos sido amigos desde el orfanato, pertenecimos a la misma familia, y por todo lo que vivimos juntos te pediré que nos hables con la verdad, ¿dónde está la Mikoto que nosotros conocemos? Mikoto. Chigusa. Desde hace tiempo ya no eres tú. Silvis. Se acerran a su capitán como si tuvieran miedo de perderlo. Ey. Es como si ya hubieran vivido todo lo que está pasando ahora mismo. Con cada comentario solo ponían más nerviosos a los viajeros en el tiempo. ¿Qué ocultan? ¿Qué no quieren que sepamos? Díganos. Hablen con la verdad. Welf. Tsk, ¿quieren la verdad? Susurro blandiendo su espada mágica de hielo. Aquí tienen su puta maldita verdad. Y yo. Ouka abrió los ojos, por un segundo pensó que había irritado demasiado al herrero hasta creer que lo atacaría, pero su objetivo fue otro. Una ola de hielo se disparó hacia adelante. El grito de batalla de la espada mágica apagó las llamas azules mientras avanzaba, dejando innumerables carámbanos a su paso. Gaaaaa. El Amisbaena interpretó esta acción como una amenaza. Su cabeza derecha exhaló una poderosa ráfaga de niebla carmesí. Una tormenta de nieve ondulante se encontró con una avalancha de niebla. El azul luchó contra el carmesí. Los aventureros miraron sorprendidos esto, sin embargo la voz de Lily le serizó la piel. Lily. Corre, le agarra el hombro a Ouka. Ouka. ¿Eh? Lily. Que corras maldita sea. Señala la pista de hielo que Wolf acaba de hacer. Cuando vio como Mikoto comenzaba a preparar su cántico fue que entendió el plan de los aventureros. Lily. Ve y decapita a ese maldito. Sí señora. Dando un saludo militar fue que comenzó a correr hacia donde la payún señaló. Wolf entrecerró los ojos mientras más grietas se extendían a través de la espada mágica. Finalmente, el hielo atravesó la niebla y congeló parte del cuerpo del dragón. El dragón entrecerró los ojos, notando al aventurero que corría se preparó para desatar su contraataque de llamas desde la otra cabeza. Pero justo en ese mismo momento Mikoto había terminado su cántico. Shinbuto Usei. El hechizo se escuchó claramente. Una canción que el dragón reconoció muy bien. Una banda de luz bajo la misbaena se convirtió en círculos concéntricos aprisionando al dragón. Las partículas de luz flotando en el aire se fusionaron para formar una espada de luz de color púrpura oscuro que se cernía sobre su cabeza. El dragón de dos cabezas era extremadamente cauteloso con la espada mágica. Exhaló niebla para formar un escudo frente a él. Por lo que no había armadura de niebla protegiendo el resto de su cuerpo. Mikoto rugió hacia la espada de luz que se había materializado sobre la superficie del agua. Futsunomitama. Al recibir su gran orden, la espada de color púrpura oscuro atravesó al jefe de piso y desplegó un campo de gravedad. Una tremenda fuerza cayó sobre la misbaena. La fuerza fue tan grande que destrozó las escamas del dragón mientras bajaba las dos cabezas, forzando sus cuellos hacia el agua. Incluso el centro del estanque de inmersión fue hundido hacia abajo por la implacable presión de la gravedad antinatural. Ya. Oh. Mikoto. No lo dejaré escapar. Pase lo que pase, no dejaré que se escape. La chica proclamó con determinación poniendo todo de sí para detener al dragón de agua que en la otra vida tuvo miedo de enfrentar pero que ahora tenía toda la seguridad que podían derrotar. Por su parte Philwis, Pain, Chigusa, Lefilla y Aisa no pudieron evitar sorprenderse al ver como no una sino dos veces seguidas a Yamato era capaz de retener a un jefe de piso como lo era el amisbaena. En otra vida tuvo que sufrir la presión de su propio hechizo para hacer que el dragón no lo pudiera ver venir. Pero ya esperando venir esto el amisbaena se preparó para la posibilidad de un segundo ataque de gravedad como el que sufrió antes cuando todas esas ramas le cayeron encima. Poniendo gran parte de su niebla para contrarrestar la espada mágica crozo, mantuvo una reserva con la cual roció su cabeza izquierda. La segunda cabeza fue capaz de resistirse a la presión, abriendo sus mandíbulas se preparó para lanzar una llamarada que iría directo contra aquella chica a sabiendas que un hechizo como este requería suma concentración lo que le impediría moverse por lo que necesitaría que otros la protegeran, y ningún aventurero era capaz de resistirse a sus llamas de frente, por lo que debería esquivar y cancelar su ataque o perecer, cualquiera de las dos terminaría de la misma forma, con todos muertos. Aysa. Nos tiene en la mira. El fasus en su barrera. Le cilla. Es imposible que podamos resistir un ataque directo de sus llamas. Aysa. Tsk. Chasquea la lengua frustrada. Cuando estaba a punto de disparar. Un incremento de poder alertó a todos los presentes en el lugar, desde aventureros hasta el propio jefe de piso los cuales giraron en una misma dirección, donde previamente el Amisbaena había soltado un ataque a quemarropa, donde uno de los suyos había caído, ahora mismo desde las llamas azules, una silueta dorada emergió cruzando como si no sintiera las quemaduras del fuego azul. Los ojos de Ouka Chigusa y Aysa se abrieron a más no poder. Aysa. H. Aruime. La amazona no pudo evitar tartamudear cuando desde los fuegos azules su hermana adoptiva emergió vivita y coleando, emitiendo una poderosa aura que hizo que se sintiera como una linda gatita frente a un tigre, esa era la mejor forma de describir cómo se sentía Aysa con respecto a Aruime. La renarda había sufrido un cambio notorio, pues su cuerpo estaba brillando de una energía dorada con su kimono habitualmente rojo mezclándose con aquella energía que no paraba de salir expulsado de su cuerpo, símbolos negros recorrieron todo su cuerpo. Por un segundo no la cuentas, si no hubiera activado la capa de chakra a la quinta cola habrías sido rostizada. Aruime. Lamento haberle causado tantas molestias señor Kurama, he tenido que pedir prestado mucho de su poder. B. A diferencia de mis últimos tres hinchurikis, tú has sido la más humilde al momento de pedir las cosas en el momento, para ser mujer. Aruime. ¿Qué fue eso? Nada, ¿estás preparada? Aruime. Sí, por el bien de mis amigos, para salvar a mi amado héroe, debo llevarme a mis propios límites. Mas chakra es expulsado de su cuerpo el cual conforme crece va tomando forma hasta adquirir el cuerpo superior de un zorro de seis colas. El tiempo pareció detenerse para todos, ante la repentina revelación de que Aruime seguía viva y que ésta se haya convertido en lo que podías describir como un gigante igual a un jefe de piso. Chigusa. ¿Aruime-chan? Silvis. ¿Esto es real? Lefilla siente que se va a desmayar. Ayn. No solo tiene una magia que sube de nivel, es madre de uno monstruo y más encima puede convertirse en un jefe de piso. El silencio lleno el campo de batalla, nadie decía o hacía algo no atreviéndose a ser el primero en actuar, finalmente es el Amisbaena el primero que actúa lanzando sus llamas contra la Yamato. Aruime actúa interponiéndose y recibiendo las llamas. Aruime. Sus cercanos se preocuparon sin embargo su preocupación fue reemplazado por sorpresa cuando la figura del zorro fue capaz de tolerar y mantenerse imperturbable ante el ataque, la cabeza del zorro se dio la vuelta para mirar a Mikoto. La chica intercambió miradas con la figura zorruna dedicándole un asentimiento. Con la confirmación de la Yamato la gran figura de zorro soltó un rugido golpeando el suelo antes de impulsarse contra el Amisbaena causando que el agua bajo ellos se agitase. ¡Woooooooh! El dragón de agua fue tomado por sorpresa por el ataque de su rival, sin embargo, parecía que la decisión precipitada de su oponente no fue muy inteligente cuando la gravedad también comenzó a hacerle efecto, con esto ambas cabezas comenzaron a rodear su cuello mientras con su gran cuerpo comenzaba a empujarlo, pero el zorro no se iba a dejar ganar y se mantuvo firme acerrándose a su oponente con ambos brazos. Con los aventureros estos solo miraban sin saber qué hacer. ¡Uka! ¡Aruime! ¿Qué crees que haces? Dijo desde lo alto viendo en primera línea el choque entre ambos titanes. Aisha. ¿Ahora en qué está pensando hacer esa tonta? La amazona se preocupó cuando el futsonomitama también afectó al zorro, estaba a punto de gritarle a Mikoto que detuviera su hechizo para darle la oportunidad a Aruime de defenderse, pero en eso Chigusa nota algo que solo ella Mikoto o Uka Aruime conocían. Chigusa. Ella está, rodeando sus brazos desde la cintura, murmuró recordando dicho movimiento. Con Aruime, desde el interior del zorro la chica sonrió recordando todas las enseñanzas que aprendió tanto en su infancia cuando veía a aquellas personas gordas casi desnudas tratando de derribarse, hasta cuando junto a sus amigos en compañía del dios Takemikazuchi entrenaban dichos movimientos, este era el sumo japonés. El zorro de chakra toma por sorpresa a la misbaena cuando desde la cintura es capaz de levantarlo por los aires antes que la gravedad hiciera su trabajo y lo devolviera al suelo. Pan. Con un golpe seco el amishbaena cae de espaldas por segunda vez, donde el zorro aprovecha para montarse sobre él y agarrándolo desde sus cuellos con ambas manos levantando la vista hacia Ouka con voz femenina grita. Ahora amigos. Ouka. ¿Aruime? Pregunta hasta que escucha la rama de bajo suyo agrietarse. Sabiendo que no tiene tiempo que perder hace lo que muchos llamarían un salto de fe. Mikoto, Aruime no lo dejen ir. Grito camino hacia abajo quedando atrapado dentro del campo de gravedad, lo siguiente que pasó fue pura inercia. Luchando contra la presión de la gravedad, exhaló el aire de las profundidades de sus pulmones. Al instante se convirtió en chispas. Como un conjunto de colmillos que lo envolvían todo, Ouka desató su movimiento letal en la cabeza derecha del dragón mientras se abalanzaba sobre ella. Koku. Su hacha cayó. Gawa. El amishbaena no lo vio venir, con su cuello retenido por esas garras de chakra, cuando levantó la vista lo último que vio fue un rugiente destello de luz plateada antes de sentir como sus escamas eran atravesadas como si una guillotina lo hubiera decapitado. Una fuente de sangre brotó, floreciendo en el aire. La cabeza de ojos carmesis se paró del largo cuello. Casi en el mismo momento, el campo de gravedad se desvaneció, con su poder habiéndose agotado. ¡Oh! Cuando el aventurero cayó a punto de impactar sobre el agua, fue atrapado por el zorro de chakra y metido en su interior para que recuperara fuerzas. Los ojos restantes del dragón se hincharon y un carámbano masivo se elevó en el aire. Privada de su otra mitad, la cabeza izquierda rugió. Todos vieron la irreal escena que acaba de pasar frente a ellos, el como un aventurero de nivel 2, fue capaz de decapitar a un monstruo de nivel 6. Pero las sorpresas no acabaron, pues el herrero habló llamando la atención de todos. Welf. Me disculpo por tanto misterio, pero solo quiero que sepan que todo lo que hemos hecho ha sido solo por una cosa. Lefilla. ¿Qué cosa? Mikoto. Salvar a Bellidono. Chigusa. ¿Eh? Lily. No lo entenderán ahora y quizás nunca lo harán, pero les pregunto, ¿qué es lo que sienten, cuando la persona a la que tanto amas, con la que has vivido un sinfín de emociones, desaparece? Nadie sabe cómo responder ante una pregunta tan personal. Wiene. Huele, en verdad duele, y duele más cuando sabes que pudiste haber hecho algo para evitarlo pero no lo hiciste, es eso lo que estamos haciendo, por proteger a papá. Welf. Por salvar a mi amigo. Con su cabeza derecha cortada por el movimiento especial de Ouka, el Amisbaena estaba loco de ira. Mientras todavía le quedara una cabeza, el dragón continuaría arrasando. Y ahora que el campo de gravedad ya no estaba activo, ya nada restringía sus movimientos. Sus ojos restantes estaban completamente inyectados en sangre. La cabeza izquierda abrió tanto la boca que parecía lista para partirse. La luz azul dentro de sus fauces brillaba más que nunca. Había extraído hasta la última gota de propulsor de bilis de dragón para desatar una enorme explosión final de ardientes llamas azules. No fallaremos. Las llamas azules salieron expulsadas de su boca. Welf balancea su espada hacia el frente en un choque de fuerzas contra el Amisbaena. Fuego y hielo chocan entre sí. El vapor es tan intenso que evapora el agua del piso. Los aventureros miran sorprendidos el poder de la espada mágica croezo, pero más aún son las llamas de determinación del herrero. Lefilla. Orgullosos guerreros, arqueros del bosque, al sentir los sentimientos puros de sus amigos, decidió apoyarlos realizando su ataque mágico fusillade fallarica, tomen sus arcos contra los saqueadores que nos invaden. Responde al llamado de tus hermanos y prepara tus flechas. Tiñelos con la llama, luces del bosque. Libérenlas, las flechas de fuego de las hadas. Cayendo como lluvia, quema a los salvajes. Filbis al ver lo que Lefilla estaba por hacer sin siquiera detenerse a considerarlo, junto a su doble se movieron en direcciones opuestas ambas con espadas mágicas respectivas. Aysa al ver a esas dos niega negándose que digan el que no aportó nada. Aysa. Ven, campeón de los salvajes. Guerrero barnil, héroe fuerte, héroe codicioso e injusto. Demuestra tu valía si deseas la faja de la emperatriz. Satisface mi cuerpo, penetra mi cuerpo, mata mi cuerpo y demuestra tu valía. Mi espada hambrienta es hipólita. Al mismo tiempo Filbis y Eyn corren a máxima velocidad poniendo todas sus fuerzas realizan un corte limpio al cuello lo que causa una pequeña explosión que corta el grifo, entonces la magia de Lefilla se combinan con el rayo de hielo donde gracias a el callos el ataque se amplifica en una onda de choque que vuela directo contra el Amisbaena. Aruime se hace a un lado permitiendo que el dragón reciba todo el daño del ataque. Con su único ojo ve como el ataque le da de lleno y junto a la herida en su garganta causa que su cuerpo entero se prenda en llamas. Todos ponen una sonrisa la cual se esfuma al ver como el monstruo aún no desaparece. No puede ser, aún prendido en fuego es capaz de moverse. Mikoto lanzó su pregunta al aire viendo como el dragón de ahora una sola cabeza prendido en llamas nadaba hacia ellos. Aruime en su forma de zorro trato de detenerlo pero el fuego era demasiado intenso, aún le quedaban fuerzas al jefe de piso. Lanzó un rugido más convocando al instante el último lote de monstruos acuáticos que la mazmorra puso generar. Una vez más fueron puestos a la defensiva. Lily apretó los puños sintiéndose una inútil. Su plan se le había salido de las manos, ahora tenían que luchar por sus vidas, y lo más frustrante es que ella no había hecho nada relevante. Las estrategias pudieron venir de ella sí, pero fueron ejecutadas por los aventureros quienes no necesitaban que alguien los protegiera, todos en su familia tenían algo especial a diferencia de ella. Welf venía de una familia noble y podía crear artículos mágicos. Aruime perteneció a la alta clase hasta que la desheredaron, tenía una magia rara y además era una hinchuriki. Lefi ya fue aprendiz de la propia ribería. Mikoto tenía principios humildes al igual que ella pero también era una gran luchadora muy hábil con la espada. Wiene era la más pequeña pero demostró que no era débil, finalmente el propio Bell era sin duda la definición de rareza única, se crió en el campo, pero resultó ser de la realeza, teniendo su propio país el cual fue creado por el que incentivo a los dioses a bajar del cielo, un hechizo de cántico corto, una suerte del demonio, una habilidad que aumenta la potencia de tu ataque, el récord de subir más rápido de nivel, etc. ¿Eso dónde la dejaba a ella? No olvidaba sus orígenes, padres aventureros a quienes no recordaba, siendo una payún fue tratada como un paño sucio. Esta la hizo apretar sus puños en furia, los malos tratos solo por ser una niña indefensa quien tenía que esperar a su héroe. Los golpes, insultos, el hecho de que nunca pudo enfrentarlo sola sin estar al lado de su héroe. Un sentimiento de ira fue creciendo en su alma. Estaba enojada por la vida que recibió, estaba enojada por nunca haber tenido la oportunidad de defenderse de sus bravucones que ojalá se pudran en el Hades, pero por sobre todo estaba enojada por no ser capaz de estar para su amor. Fyush. Una luz cubrió a Lily de pies y cabeza, entonces al disiparse se dejó como una lanza apareció en su mano. El mango era azul, donde terminaba había detalles blancos, la punta era de un dorado puro con unas gemas rojas que no estaban como simple decoración. Esta lanza no era como cualquier otra, pues esta arma nació a partir de la ira que en su interior yacía por las injusticias como por la desesperación de perder por segunda vez a un ser amado. Lily había manifestado la habilidad lanza feroz carmesí de su vida pasada como fiana. Nadie vio como sucedió, de un segundo a otro la chica tenía en su poder un arma que infundía un respeto que los hizo querer arrodillarse ante el temor de enfrentar la ira de la chica. El Amisbaena ignorando el peligro al que se enfrentaba disparó su Blu Napal contra lo que creyó era una niña indefensa. Lily ignorando el peligro, como si algo la poseyera camino al frente ignorando a los monstruos, evitando el ataque mortal se detuvo, un aura azul rodeó su cuerpo antes que se tiñera de rojo. Soltando toda la frustración que almacenó en la familia Soma la descargo en los monstruos frente a ella quienes poco o nada pudieron hacer ante lo que podía describirse como un taladro. Las llamas azules esta vez no protegieron al dragón marino cuando tuvo en frente a la payum esta soltó lo que fue el golpe final que acabó con su vida. Dando un último rugido el Amisbaena termina explotando en un mar de llamas azules. La caverna retumbó con la potencia de la explosión causada por la vicecapitana de la luna hogareña. Por breves momentos, todo fue envuelto por el destello de calor. Una vez el destello desapareció fue que los aventureros vieron el lugar donde antes estaba el Amisbaena solo quedaban cenizas, y en el centro de lo que fue un gran lago ahora estaba Lily quien con su lanza en una mano con la otra reclamó el botín de su premio antes de moverse hacia donde estaban los demás. Nadie dijo nada, incluso cuando el gran zorro de Chakra se desvaneció dejando caer a Aruime y Ouka, todos permanecieron en silencio tratando de procesar los eventos recientes. Lefilla. ¿Lo, logramos? La payum quien ya había llegado a la orilla encaro a los presentes. Lily. Si lefilla, caballeros. Hemos conseguido derrotar al jefe de piso 27 nosotros solos. Lily proclamó donde tras unos segundos se escucharon los gritos de festejos. ¡Viva! Realmente lo conseguimos. Ouka. ¿Aruime realmente eres tú y no el fantasma de Aruime, bromeo aún siendo sostenido por la Renard? Aruime. ¿Quiere que le aplique una llave de sumo, señor Ouka? Ouka. No, por favor no, dijo temeroso alejándose unos metros. Chiguse. Aruime-chan. Aruime. Chigusa. La Renard recibe un abrazo de su amiga. Chigusa. No vuelvas a fingir tu muerte. Aysa. Ya van dos veces, la Renard se separa de del abrazo solo para ser abrazada por la amazona, realmente has crecido, pequeña zorra tonta. La Renard tiene una sonrisa nostálgica, esas fueron casi las mismas palabras que Aysa le dedicó la primera vez que vencieron solos a la misbaena. Lefilla. Lo logramos Filbissan. Por la emoción la elfa abraza a la criatura quien se pone roja de la vergüenza pero devuelve el abrazo. Filbiss. Mientras cada parte seguía en lo suyo Lily se apresuró a trazar el camino que debían tomar. Welf. ¿De dónde salió todo eso? Lily. Siéndote sincero ni yo tampoco lo sé, pero, mira su nueva arma moviéndola con destreza y familiaridad, se siente bien. Welf. ¿Quieres que la bautice por ti? Lily. No gracias, tú no eres precisamente de elegir buenos nombres, además esto vino de mí, así que gracias. Rechazó rotundamente la oferta del herrero. Welf. ¡Qué ruda! Lily. Bien, si ya terminaron de festejar, hay trabajo que hacer, dijo llamando la atención de todos. Ouka. Espera, ¿no nos dejarán descansar aunque sea unos minutos? Welf. Por muy necesario que eso suene, debo ponerme del lado de Lily Cuajo, este lugar no es del todo seguro, señala las ramas sobre sus cabezas, en cualquier momento este lugar colapsará sobre su propio peso y de preferencia no quiero que caiga sobre mi cabeza, además no quiero enfrentarme a su nuevo temperamento. Pensó eso último a sus adentros, siendo compartido por muchos donde tuvieron que asentir ante su buen planteamiento. Aysa. ¿Y por dónde? Señora líder sustituto. Lily quien ignoró el sarcasmo de la amazona señaló en una dirección. Silvis. Pero por ahí no es dónde. Lecilla. Bell. Aysa. Suspira, muy bien, hagamos lo que la enana dice. A Lily se le marca una vena palpitante, podía tolerarlo de Welf pero de los demás no, cuando estaba por usar su nueva lanza la amazona se le acercó al hilo para susurrarle algunas palabras. Aysa. Y mientras bajamos, me gustaría que se pongan al día con la verdad que nos deben, a todos. Lily olvidó su ira suspirando sabiendo que no todo era gratis, ella junto a los demás tendrían muchas cosas que explicar, pero sólo después de que pusiera en la letra pequeña una cláusula de confidencia, no necesitaba que personas molestas se enteraran de su secreto. Después que Lecilla aplicara un poco de magia de sanación en todos, ellos fue que iniciaron su descenso hacia los pisos profundos. Ya vamos en camino, sólo aguanta un poco, Bell. Piso 37. Y finalmente volviendo con el protagonista, éste estaba batiéndose a duelo contra el Juggernaut. Bell. Maldición. Salta para esquivar las garras donde tiene que usar su magia demoníaca para cubrirse de la cola que lo empujó unos metros por los aires. A mitad de vuelo responde con unas balas ácidas que el Juggernaut evade usando sus articulaciones para moverse en distintas direcciones. Bell. ¿Se está adaptando? Se dio cuenta de este terrible hecho conforme la pelea se prolongaba. El Juggernaut ya no atacaba con la misma fiereza de antes, por el contrario parecía tomarse su tiempo para estudiar al azabache, patrones de combate, respiraciones, ataques mágicos, su magia demoníaca de teletransporte como la de protección. Todo lo estudiado lo aplicaba logrando esquivar aquellos ataques que podían atravesar su escudo así como detener y redirigir sus ataques cuando el aventurero estaba por abrir un portal o cubrirse con su escudo de energía. En eso Bell por instinto giró su cabeza justo a tiempo para ver pasar la punta de la cola que iba con la intención de dejarle un gran hoyo donde estaba su cerebro. Eso le sacó el susto pero aprovechó para agarrarse donde cuando la cola se retrajo aprovechó el impulso para lanzarle un firebolt el cual como supo se reflejaría en su contra donde aprovecharía con su daga para absorber el ataque y devolverle un argobesta. El plan habría funcionado de no ser porque cuando absorbió el juggernaut en vez de devolverle su ataque a punto a otro objetivo. ¿Qué? Con horror vio como su firebolt amplificado iba en dirección hacia Ryu, Lunoire, Zloé y Anya. Chicas. Las chicas al escuchar su grito se giraron viendo la gran bola de fuego yendo en su dirección, ninguna supo cómo reaccionar, no había dónde escapar, no había forma de bloquear, el aumento de la temperatura las hizo sudar, las llamas se vieron reflejados en sus ojos. Kabum. El juggernaut vio en dirección de la explosión, saboreando lo que dedujo una temprana victoria. Abrió la boca tratando de imitar una sonrisa pero fallando en el propósito sin que se viera tétrico. Tan tan tan. No obstante el sonido de campanas interrumpió su momento, de entre las llamas el cuerpo de un hombre emergió con su pie quemándose por el fuego. Unos orbes carmesí brillaron de aquel hombre mirando a los propios carmesí del juggernaut. Cero, 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 uno. En un parpadeo aquel hombre prendido en llama se abalanzó con su puño brillando en una luz blanca hasta estar frente de la calamidad quien lo único que pudo hacer fue recibir aquel puño atronador en toda la jeta. Crack. Una grieta se asomó por el centro del cráneo, estaba aturdido sin embargo lejos de quedar fuera de combate por ese golpe el juggernaut negó agitando su cabeza para sacudirse las telarañas que quedaban antes de soltar un rugido en respuesta. Oh a a a a a a a a. Los ojos rojos del hombre se entrecerraron. Bell. Resistió mi golpe mejor que antes. Esto no me gusta para nada, mira en otra dirección viendo a las chicas que lo miraban preocupadas, no podré luchar y defenderlas al mismo tiempo. Mira el techo donde se le ocurre una idea. Bell. Tsk, no soy el tipo de aventurero que deja una pelea inconclusa, pero las circunstancias a nuestro alrededor no nos dejan de otra, extiende su mano, Fidebolts. Cuando el juggernaut estaba por abalanzarse el Fidebolts en vez de impactar contra el rozo su cabeza sobre el techo causando un derrumbe. Brom. Tanto Bell como las chicas tuvieron que cubrirse, cuando el polvo a May no pudieron ver el túnel bloqueado. Anja. ¿Lo aplastaste Nia? Zloé. ¿Ese era tu plan? Bell. Más o menos, eso nos dará algo de tiempo, mira el derrumbe, con sus sentidos mejorados puede sentir como al otro lado. Cuando esa cosa sigue respirando, tenemos que movernos. El chico miró preocupado a la elfa del grupo. Bell. Ryu-san. Ryu. Bebe. Bell. Estas heridas, debemos tratar esas heridas tuyas, mira a las chicas, también las suyas. Luna-ire. Las nuestras. Y las tuyas. Digo mírate. Estás todo quemado, no te reconocería sin esos pocos mechones negros y esos ojos rojos. Bell. PFFF, yo estoy como si nada, además tengo esto, saca de su bolsillo aquella piedra filosofal que tantos problemas como soluciones le ha causado. La piedra comienza a brillar, una luz verde cubre el cuerpo del chico sanando todas sus heridas, regenerando el cuero cabelludo, reemplazando la piel quemada, hasta restaurar sus reservas mágicas. Las chicas se sorprenden por esto. Bell. Mientras tenga esto conmigo debería estar bien, de quien me preocupo son ustedes, después de todo son personas y llegan a desgastarse más que yo. Luna-ire. Eso es porque nosotras no contamos con habilidades demoníacas como otros, replicó provocando varias risas de sus compañeras. Tras caminar un poco fue que pudieron sentarse para recuperar el aliento, Bell colocó suavemente a la elfa mientras comenzaba a atender sus heridas, Anjadzloé y Luna-ire estaban relativamente bien, algunas magulladuras, torceduras de tobillo, esguince en las muñecas, nada grave. Poco después de llegar a los pisos profundos, cuando salieron de la boca del Langton, fueron atacados por el juggernaut este tubo en la mira a tres de las camareras quienes poco pudieron hacer ante su inesperada llegada, Ryuu siendo la primera en salir de su sorpresa se interpuso recibiendo todo el daño, un tajo de las garras en su hombro y la cola atravesándole la pierna derecha, siendo mortalmente herida cayó en los brazos de sus amigas quienes tuvieron que escapar mientras el capitán de Estia y Atemisa se encargaba de mantener distraída a la cosa. Bell. Ya está, no se compara con los procedimientos de Airmid pero es lo que tenemos a la mano, dijo terminando de vendar la pierna de la elfo. Ryuu. Je gracias Bell. Bell. No fue que, entonces, estos son los pisos profundos eh? Mira a su alrededor viendo el abismo interminable. Bell. Ryuu-san, tú ya estuviste en estos pisos ¿no? Ryuu. Sí, cuando pertenecía a la familia Astrea. Bell. La familia Astrea, murmuró recordando lo que dijo Alcia sobre como ellas nunca pudieron vencerla, antes que pudiera preguntarle escucharon el sonido de lo que parecía ser una marioneta rota. Clac 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 clac. De entre las sombras algo los acechaba. Sin un segundo que perder se pusieron en guardia rodeando a su compañero herido, dagas, cuchillo, lanza, puños, todo a punto en dirección hacia el ruido anormal. Fue entonces cuando lo vieron. Una máscara blanca flotaba en la oscuridad, dos cuernos retorcidos y dos agujeros negros flotando en el espacio. Zloé. Oigan, ¿eso no es un Skull Shep? Skull Shep, un monstruo de los pisos profundos, cualquier aventurero veterano tuvo al menos un enfrentamiento contra este monstruo. Su contextura era la de una oveja de 140 centímetros de largo hecho completamente de huesos. Tiene una gran pieza de piel de color oscuro que cubre su cuerpo desde la parte posterior de su cabeza, haciéndolo parecer como si fuera un cráneo flotando en el espacio vacío y le permite camuflarse dentro de la oscuridad natural del piso 37. Bell. Parece la parca del rebaño que se llevó el lobo. A pesar de la tensa situación por la que pasaban, el azabache no pudo evitar guardarse uno de sus comentarios haciendo reír un poco a Anja mientras la gata negra y humana ocultaban sus sonrisas. Clac 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 clac. Clac 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 clac. Clac 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 clac. Pero las risas terminaron cuando escucharon tres cintíneos más venir desde la dirección opuesto donde encontraron tres Skull Shep asomando sus cabezas. Ryu. Tres más. Vino con el rebaño completo. Se cuestionó preguntándose si este era otro cambio causado por haber cambiado tanto la línea original. Lunoire. Nos tienen rodeados, ¿qué debemos hacer? Atacar primero o esperar, le cuestionó a la elfa, de entre todos ellos Ryu era la única que había estado antes por estos pisos. Ryu. No se muevan, estén atentos y no los pierdan de vista, su piel está camuflada. Los cuatro Skull Shep empiezan a moverse apareciendo frente a cada aventurero antes de desaparecer frente a sus ojos. Zloé. Son rápidos. Intenta apuñalar a uno pero fallando. Anja. Sí, pero no más rápido que yo o conejo, Nia, empuja su lanza hacia el frente logrando cortarle parte de su piel, Nia. Una sonrisa crece en los labios de la gata pero la advertencia de la elfa la desequilibra. Ryu. A la derecha. Muy tarde, pues antes que pudiera decir algo un Skull Shep se movió justo a ella arrancándole un trozo de la piel. Nia. La gata gritó de dolor cubriéndose la sangre que se filtraba. Como si odieran la sangre al igual que un tiburón los otros Skull Shep se abalanzaron sobre la gata. Tch, no te desconcentres gata tonta, le reprendió Lunoire apartando a su compañera tomando su lugar y propinándole un puñetazo a un Skull Shep tan fuerte que lo esfumó. Los otros dos Skull Shep al ver esto se apartaron de los mortales puñetazos de Lunoire, pero no vieron el Fireball del ojir rojo que los terminó por desaparecer. Con tres Skull Shep menos solo quedaba el primero que apareció el cual había mirado todo en silencio por lo que silenciosamente optó por desaparecer en la oscuridad. Zloé. ¿Se acaba de ir? Ryuu. ¿De seguro fue por más de los suyos? Hablo llamando la atención de todos, este lugar ya no es seguro, debemos encontrar una habitación y recuperar fuerzas. ¿Una habitación? ¿Recuperar fuerzas? Lunoire y Zloé hablaron simultáneamente. Ryuu. Nos esconderemos allí un momento mientras recuperamos el aliento. Anja. Pero estamos perfectamente bien, tú eres la única que necesita recuperar el aliento, Nia. Habló la gata castaña antes de hacer una mueca por la herida en su hombro. Ryuu. No negaré que su primera pelea en los pisos profundos fue más o menos decente, pero deben recordar que estamos en la mazmorra, la mazmorra es cruel, traicionera, no desaprovechar a una oportunidad para eliminarnos, y confiarnos es lo menos que tenemos que hacer en nuestra situación actual, dijo esto último mirando con dureza a Anja. Anja. M. Muy bien. Lunoire y Zloé también se miraron, aunque no lo pareciera les faltaba un poco el aliento, siendo justos ellas nunca habían tenido acción real en el interior de la mazmorra, sus niveles los habían conseguido fuera de la ciudad, pero como has de recordar en horario hay más de un monstruo sin carne humana. Vey. Entonces debemos encontrar una habitación y recuperar fuerzas, tomo nota, le ofrece su mano a la elfo quien gustosa acepta y la ayuda a ponerse de pie. Vey. Bien vamos, hay que mantenernos en movimientos antes que alguno de esos tres nos encuentre, dijo refiriéndose claramente al Juggernaut, al Fia y al último demonio. Todas asienten y comienzan a avanzar por los oscuros pasillos. Mientras avanzan deciden discutir lo recién vivido. Ryou. Con la ayuda limpiaron su nombre y evitaron sin saberlo una masacre de aventureros de segunda clase a manos del Juggernaut. Ryou. Esto, no sé cómo sentirme al respecto. Vey. No digo que les veces la mano, al menos intenta darles una oportunidad, un saludo sin escupirles en la cara. Lunoire. Ahora que recuerdo, ¿ustedes dos conocen a esa mujer aterradora? Pregunto a Vey y Ryou sintiendo un escalofrío por el recordatorio de aquella mujer que era todo menos humana. Vey. Desafortunadamente, mató a Ghost y Knig, y mermó a buena parte del grupo de subyugación cuando ya todo había acabado, ni siquiera aventureros como Finn, Riberia o el mismo rey pudieron hacerle cosquillas, comento recordando la imagen irreal de Alfia golpeando sin sentido a los aventureros más poderosos de la ciudad. Ni siquiera el capitán de la familia Freya. Decir que un nivel 7 fue completamente vapuleado era como decir que Mía se sometía como un cachorro asustado. Zloé. ¿En serio es tan fuerte? Ryou. ¿Perteneció a la familia Hera, qué esperabas? Pell. Veo que la conoces mejor que yo Ryou, ¿puedes contarnos un poco? Ryou. Suspira, fue durante la era oscura, Evilus estaba más activo que nunca, hubo muchas muertes, entre ellas la hermana menor de la capitana del dios Ganesa, Arde. Era un punto muerto, no podíamos derrotarlos a lo mucho solo frenarlos, pero un día, sentimos la auténtica desesperación. Así comienza a explicar como los últimos integrantes de las otro ras dos familias más poderosas de horario se unieron al enemigo para destruir la ciudad, uno era Alfia, el otro fue de la familia Zeus, quien terminó asesinando al bebé Moth, Zald. Ambos fueron reclutados por el dios Erebus, infringiendo un duro golpe a toda la ciudad, derrotando como si nada a los ejecutivos de las familias Loki y Freya. Zloé, Lu, Noire y Veil sienten como sus mundos fueron sacudidos ante el relato de la elfo, mientras Andia permanecía en un silencio inusual. Veil. Y pensar que pensé cuando recién llegué que las familias Loki y Freya eran unos monstruos en carne humana, sin lugar a duda las familias Hera y Zeus se merecían el título que tenían como los más poderosos. El comentario de Veil se ganó el asentimiento de Zloé y Lu, Noire, después de esto el miedo que le tenían a su jefa se había reducido en un 73,4%, y posiblemente se reducirá aún más si tienen algún otro encuentro con Alfie el Juggernauto. El demonio. Anja. Bednia, ¿tú, crees poder ganar contra alguno de esos tres? Veil. HM, buena pregunta, si le soy sincero hasta yo tengo mis dudas, dijo no pudiendo ocultar sus pensamientos respecto al tema. Podría contra el Juggernaut, pero como siguiera luchando la cosa se adaptaría a su estilo de lucha. Con Alfie la cosa estaba más complicada, la mujer lo destruyó sin vaselina la primera vez que se enfrentaron, si pudo herirla hasta obligarla a retirarse fue solo porque contaba con Asterios y Ays a su lado. En cuanto al último demonio, pues las cosas eran mucho más sombrías, no sabía casi nada de él salvo que era por lo mínimo un nivel 9, un nivel 9. Y ese poderoso ataque, se desayunó al Juggernaut en cuestión de segundos. Las chicas tragaron duro. Veil. Pero les aseguro que saldrán vivas de esto, aunque sea lo último que haga, no dejaré que Juggernaut, Alfie o Verdugo lastimen a chicas lindas como ustedes, dijo con una sonrisa cautivadora. Las cuatro aventureras sintieron su pulso cardíaco incrementarse mientras un rojo se tenía en sus mejillas, Bed quien se confundió por esto se dio cuenta de lo que dijo y también se sonrojo de la vergüenza. Veil. L lo siento, dijo apenado causando las risas de las chicas. Ja 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 ja, pensé que con ese cambio de look y estando rodeado de mujeres esa vergüenza ajena desapareció, pero mírate sigues siendo el mismo conejo tímido del primer día que llegó a nuestra puerta. Luna y le hablo por todas expresando lo que sentía. Veil. No soy un conejo. ¿Cuántas veces tengo que decírselos? Esto solo causa más risas a las chicas. Finalmente llegan a su destino, en el fondo ven una luz, Anja, Zloé y Lunoire piensan que deben ser aventureros lo que las llena de esperanza, pero Ryu y Belle no, la primera porque ya sabe lo que pasara mientras Belle se guiaba más por un presentimiento. Al final ese presentimiento tuvo la razón cuando vieron los restos momificados de lo que fue una party. Zloé. Esto no puede, no puede ser. Lunoire. Me estás tomando el pelo. Anja. Anja, vamos a morir. Las tres finalmente no pudieron más, habían usado cada pizca de su experiencia pasada como asesina, mercenaria, y ex aventurera para aguantar el calvario que significó ser cazados como animales por monstruos aún peores que las pesadillas que podía crear la mazmorra, en los pisos profundos sin el equipo de supervivencia, sin nadie que venga a rescatarlos, completamente solo se hizo finalmente que su cordura se rompiera. La mazmorra como si odiera su desesperación, una manada de Skull Shep emergió de entre las sombras, siendo liderada por aquel Skull Shep que se les escapó. Ja ja, ja 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 ja. Lunoire y Zloé no pudiendo más se resignaron y cayeron en la locura, no encontrando sentido por el cual seguir luchando. Anja. Este es el fin, aquí es donde nosotros vamos a morir. Paz. De forma repentina el sonido de una cachetada se escuchó por todo el pasillo, fue tan fuerte que incluso los propios monstruos se sorprendieron. Las risas de Zloé y Lunoire se detuvieron para ver lo mismo que los Skull Shep. Ryu con la mano extendida le había pegado tremenda cachetada a la gata. Anja. R. Ryu. Ryu. Reacción a Anja, esta no eres tú. Ustedes también Shoei Lunoire. Sé que es difícil pero no hay razón para llorar, hemos tropezado con los restos de compañeros aventureros, pero eso no cambia en nada nuestra situación. ¿No la cambia? Ryu. Así es, llegamos a nuestro destino ¿no? Todas miran que efectivamente llegaron. Ryu. Nos hemos mantenido con vida, no hemos perdido ningún miembro o dejado a nadie atrás, es un progreso. Todas se dan cuenta que así era. Bell. Es decir, dijo llamando la atención de todas, mientras nos mantengamos unidos, por muy sombrío que se vean las cosas, nos esforzaremos por llegar al sendero luminoso, porque somos aventureros y nosotros nunca rendimos. Las palabras de Ryu y Bell le ganan a las chicas, quienes pueden recuperarse de aquella recaída y volverse a poner de pie. Shoei. Gracias, necesitábamos eso. Anja. Sí, aunque era necesario que me golpearas fuerte, pregunto frotándose la mejilla roja. Ryu. No te saque un diente, no te quejes. Bell. Muy bien, mostrémosles a estos corderos quién es el lobo aquí. Bye. Con el espíritu renovado se lanzan al mismo tiempo que los Skull Shep chocando en el centro de la habitación con un estruendo. Bell y Lunoire avanzan mientras Shoei retrocede atrayendo a dos Skull Shep sobre ella solo para ser perforados por la lanza dorada de Anja. Lunoire. Deteniendo a un Skull Shep con las manos, estas cosas son muy molestas, le intenta morder la mano y en respuesta de un puñetazo le rompe la quijada esfumándolo. Ryu. Zloé debajo del cuello. Zloé es abordada por un Skull Shep, pero siguiendo el consejo de Ryu usa su cuchillo y deslizándolo al costado derecha logra romper su piedra mágica esfumándolo. Zloé. Nia, ahora me toca a mí. Usando su magia Félez Cruz logra crear espejismos de sí misma para confundir a las cabras que le le permite moverse y asesinarlas en el acto. Lunoire y Anja no se quedan atrás, aprovechando al máximo sus habilidades como luchadora experta, durabilidad sorprenderte y resistencia anormal respectivamente son capaces de eliminar a un buen número de Skull Shep, donde cada vez que uno se les escapaba este era automáticamente eliminado por el azabache, quien se encargó de cubrirles la espaldas, viendo con una sonrisa cómo se desarrollaba la pelea. Pudo haber intervenido desde el principio y haber acabado con todos usando su golpe que supera la barrera del segundo, sin embargo sorprendentemente por consejo de sus demonios, quienes le dijeron que dejara a las niñas pelear, sus razones fueron según ellos para que se fortalecieran y no estorbarán a futuro al enfrentarse con oponentes insignificantes, es decir esto las ayudaría a subir de nivel en el corto tiempo, pues si algo habían aprendido con él era que las situaciones de muerte es donde más se desarrollaban, solo pregúntales a la luna hogareña y a ver qué dicen. Esto en realidad tenía sentido y podía razonar, mientras fueran simples monstruos podía dejarlas pelear, mientras él se encargaba en reunir toda la energía que necesitara para la verdadera pelea. Nia. ¡Cuidado! Andia se dio cuenta que unos Skull Shep se les habían escapado, su objetivo era la elfo. Luna y Reitzloé también se dieron cuenta, pero los monstruos que enfrentaban lo les dejaban pasar. Bella al ver esto trató de intervenir, solo para ser atacado por el Skull Shep de antes. Poniéndose brazo derecho al frente fue capaz de protegerse de la mordida de la cabra, la armadura y la piel de Goliath sirvieron de mucha ayuda para evitar que esos colmillos llegaran al hueso. Con su mano izquierda trató de agarrar su cuchillo pero en su lugar sacó otra cosa, abriendo los ojos de sorpresa luego miró con una sonrisa de astucia al monstruo. Rjuang Yatsloé y Lunoire quienes vieron como el Skull Shep y Belle forcejeaban en el suelo e intentaron hacer algo para ayudarlo, sin embargo vieron como el monstruo se detenía, pensaron que el chico había destruido su piedra, pero no. El Skull Shep se alejó unos pasos permitiendo al aventurero ponerse de pie, quien con una sonrisa extendió su mano hacia adelante. Belle. Skull Shep sentado. Para sorpresa de las chicas y monstruos quienes se detuvieron al ver a uno de los suyos obedecer la orden de un humano. Belle. Skull Shep rueda. La cabra monstruo después de sentarse giró sobre el suelo como si un cachorro se tratase para luego acatar la orden de su amo. Belle. Skull Shep, ataca. La cabra moviéndose a alta velocidad tomó por sorpresa a todos cuando mordió brutalmente a uno de los suyos arrancándole su piedra mágica mostrándole a todos como la rompía con sus dientes antes de atacar a otros Skull Shep ante la incrédula la mirada de las aventureras. Zloé. Nalgas, ¿cómo lo hiciste? Belle. Vi mi oportunidad y la tome, las chicas no entendieron, tome clases de domador de monstruos con el dios Ganesa, revela aquel ítem que confiscó de Tars. Ryou. ¿Usaste aquel mismo ítem que retiraste del cadáver del Lampton? La elfa recuerda como después de aquel aterrizaje de emergencia en los pisos profundos, cuando emergieron de la boca del Lampton el chico revisó el collar, que controlaba a la bestia y al ver que aún se mantenía en perfectas condiciones lo retiró sin que las otras lo vieran momentos antes que el Juggernau cayera sobre ellos un segundo después por el mismo agujero del que vinieron. Belle. Los aventureros no juegan precisamente limpio, aunque esto haya sido creado por Evilus, si nos ayuda a sobrevivir a los pisos profundos creo que podemos ignorar su procedencia. Ryou tuvo que asentir, en estos momentos cualquier cosa serbia, incluso un ítem prohibido que controlaba monstruos. Belle. Parece que ya terminó, dijo notando la masacre que su Skull Sheep hizo. La cabra estaba masticando su vigésima octava piedra de monstruo, a su alrededor había un montón de túnicas de Skull Sheep. Aventureros. Sin comentarios. Lunaire. No sé si alegrarme o perturbarme, comento mirando con cautela al monstruos. Anja. Creo que acabo de desarrollar una fobia a las cabras. Zloé. Eso puede contar como canibalismo. Belle. Se inclina de hombros, los Shenos también consumen las piedras mágicas de los otros monstruos, los ayudan a fortalecerse. Se acerca sin miedo acariciándole el caneo al monstruo. Clac 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 clac. Belle. Si olvidas que te puede arrancar la mano de una mordida llega a ser bastante manso, le sigue acariciando el caneo ante la incrédula mirada de las chicas. ¿Usted no le tiene miedo a la muerte? Belle. Entonces ¿cómo debemos proceder ahora? Ryu. Las paredes tardarán en repararse, lo que significa que los monstruos no deberían aparecer en un tiempo, si queremos llegar al túnel del piso 36 con vida deberemos recuperar fuerzas, tomaremos turnos de dos rotando cada cinco minutos para que los demás puedan descansar, explico su plan. Belle. Eso no será necesario, las chicas lo miran, yo y el school chef deberemos ser suficiente, ustedes cuatro solo céntrense en descansar, dijiste cinco. Les daremos 15. Anja. Nia hablas en serio. Luna oire. Eres un santo, estira sus brazos preparándose para dormir. Ryu. Belle, no creo que sea el movimiento más inteligente. Belle. Ryu dime, ¿cómo está tu pierna y hombro? ¿Ya aplicaste tu magia? La elfa se queda callada, había usado su magia en ella misma para sanarse y no ser una carga, pero por alguna razón sus heridas no sanaron del todo, su hombro y pierna aunque estaban cerrados dolían como el infierno, sea lo que sea que el ítem del azabache le hizo al juggernaut, aparte de darle una segunda vida parece como si le hubiera dado una nueva habilidad de daño. Ryu. Puedo caminar pero arden, admitió en voz baja. Belle. Al menos no está infectado superficialmente, pero no sé qué tanto daño interno ahí, tendré que pedirle a Airmid que te revise cuando salgamos de aquí, por mientras descansa y descuida no me iré a ningún lado, permaneceré con ustedes todo el tiempo que sea necesario, dijo tratando de calmar sus nervios. Ryu. ¿Lo prometes? Belle. Sí, lo prometo, no te soltaré de la mano. Ryu apretó su mano, no quería pero en el fondo sabía que necesitaba esta siesta, al menos no tenía que preocuparse de que el azabache quedara vulnerable, no mientras tuviera un monstruo domesticado a su lado. Ryu. Confiaré en ti, Belle, pensó cerrando sus ojos cayendo en los brazos de Morfeo. Cuando cerró los párpados una negra oscuridad cubrió su campo de visión para luego una voz muy familiar la llamara por su honorífico. Ryu-san, ya terminaron sus cinco minutos. ¿Eh? Confundida abre los ojos solo para encontrarse con unos rubis que la miraban preocupada, nada extraño de no ser porque en vez de ver cabellos negros vio unos cabellos blancos. Belle. ¿Cuándo tu color blanco volvió a la normalidad? Pregunto extrañada. Ryu-san, ¿pero de qué habla? Mi cabello siempre ha sido blanco, cuestión o Belle confundido por la pregunta de la elfo. Ryu parpadeó viendo que Anya, Luna y Reisloe ya no estaban, cuando intentó formular un pensamiento coherente fue que se dio cuenta de su entorno, estaban en la misma habitación nada irregular, pero al fijarse mejor se dio cuenta de ciertas diferencias muy familiares. Ya veo, esto debe ser un recuerdo. Esa fue la única explicación que pudo darse, si lo pensabas mejor tenía mucho sentido, la actitud de Belle, su cambio de look, la situación en la que se encontraban, todo calzaba. Entonces ¿a dónde debemos ir, Ryu-san? Volvió a preguntar el Belle del recuerdo. La elfa sin siquiera reaccionar y vio como su cuerpo comenzaba a moverse por su cuenta y respondía al albino mientras la Ryu original sólo veía con nostalgia esto, cuando tienen que profanar los cadáveres de los aventureros hace una mueca. No estuvo correcto pero lo hicimos sabiendo, que era la única forma de sobrevivir, aún así Belle no se sintió cómodo al respecto, tuve que pasar el resto del camino tratando de hacerlo sentir mejor, pensó sintiéndose decepcionada de sí misma por haber incitado a un alma tan pura e inocente para realizar una acción tan repugnante. Conforme los recuerdos avanza revive la experiencia que tuvieron luchando codo con codo contra las hordas interminables de monstruos, los pequeños momentos que tuvieron como aquella vez en que casi se dan un beso indirecto. Idiota pudiste tener aunque fuera un beso indirecto, pero la vergüenza te ganó, pensó reprendiéndose a sí misma. Luego llega a la parte en la que se sacrifica para permitir al albino escapar. Ryou-san por qué. Ve al otro lado del puente grito viéndolo hecho por la elfo. Ryou. Es lo mejor. No no. Ryou-san. Ryou-san. Ryou. Ahora continúa. Ryou-san. Ryou-san. A. Ryou se da la vuelta ignorando los gritos de su amigo y amor secreto permaneciendo fría por fuera pero por dentro la Ryou original le grita a su yo del pasado. No lo hagas. Ve, regresa con él. Escapen juntos. Sálvalo. Desafortunadamente su voz no tiene ningún efecto pues todo lo que pasó es un recuerdo. Bien, lo he armado con tanto conocimiento como me sea posible. Así que incluso sin mí, él, no, una vez que ya no sea una carga para él, debería poder escapar de los pisos profundos. Pensó preparándose para enfrentar las infinitas hordas del coliseo. Idiota. Tú no eres ninguna carga para él. Sabes muy bien que él nunca nos abandonaría. Llorarás mi decisión, sin duda. Sea como fuere mereces vivir. Mucho más que yo, después de las cosas que he hecho. Eso ni tú misma te la crees, tú en verdad quieres vivir junto a él. Ryou choca en medio contra una turba de low-garou, monstruos lobos humanoides. Su katana choca contra las garras filosos antes de dar un salto hacia atrás cayendo a una gran altura hasta aterrizar frente a una turba de esparto y Skull Sheep. Ya no tiene caso defenderme. Desenfunda sin interés su arma atravesando al primer monstruo que se lanza contra ella, los otros monstruos miran atentos. Pero me niego caer sin pelear. Estaría demasiado avergonzada de enfrentar a Alice y los demás si no luchara hasta mi último aliento. Se enfrenta a los monstruos logrando asesinar a un buen número de esparto y Skull Sheep pero eventualmente alcanza su límite cuando su arma principal se rompe por el caneo de un Skull Sheep. Pero no deja que eso la detenga y con su arma rota se enfrenta a los monstruos donde logra asesinar a un esparto y al clavarle la espada rota en su caneo solo para ser tumbada por una patada de un barbarian. Así que esta va a ser mi tumba. Voy a morir como juguete para los monstruos sin un cadáver ni una pizca de orgullo élfico para demostrarlo. Los monstruos de todos los tipos comienzan a atacarla sin que esta pueda defenderse. Pero ¿saben qué? Eso está bien para mí porque pude salvarlo. La imagen de Albino cruza su mente antes de aterrizar en el centro del coliseo con su cuerpo hecho mierda. Perdónenme Sir, chicas. Estoy desperdiciando la vida que me dieron, se voltea de espada viendo los monstruos que la miran ansiosos por rematarla, Alice, por favor, mira la espalda de las chicas de la familia astrea. Les pido que me juzguen. Boom. Cuando cerro los ojos aceptando su muerte los ojos escucha una fuerte explosión que llama su atención y la de los monstruos, cuando levanta la vista ve al causante de dicha explosión. ¿Cranel-san? Ruju-san. Un blanco y inconfundible se asomó de entre las llamas revelándose como Rabbitford, había dado toda la vuelta para llegar hasta aquí, todo con tal de salvarla a ella. Como siempre preocupándote por los demás antes que por ti, ¿no es así como eres bella? Ruju pensó riéndose al ver la expresión de su yo de ese entonces. Pero al final eso fue lo que me hizo enamorarme de ti, desde la primera vez que nos conocimos, cada vez que te veía con otras mujeres, la forma en como te ponías nervioso y rojo cuando se burlaban de ti me molestaba un poco, cuando luchabas cansado y herido pero aún haciendo todo lo posible para mantener la cabeza en alto y seguir adelante realmente quería ayudarte, en verdad, sin ningún motivo oculto, y así sucesivamente, y así sucesivamente, con cada nuevo lado de el que extraía de tantos momentos ridículamente intrascendentes que pasamos juntos me termine enamorando de él. Nunca quise admitirlo, el pensamiento era simplemente vergonzoso, principalmente nunca hice nada por Sir, ella te amaba y por eso nunca me atrevía a hacer un movimiento, cuando esa amazona vulgar se te intentó insinuar enfrente de mí, no pude contenerme y la ataqué, en ese momento me excusé que tu pureza le pertenecía a Sir pero la verdad es que no quería como cualquier mujer suela se intentaba ligarte. Tarde toda una vida para darme cuenta de mis sentimientos pero antes que pudiera confesártelos fue demasiado tarde. Llegamos al momento donde la batalla ha terminado, Ryu se arrastra temblorosa viendo con miedo al albino quien yace de espaldas contra el duro suelo, a su alrededor está una gran destrucción causados por sus ataques, en la dirección opuesta estaba el cadáver del Juggernaut recostado contra una pared dando la imagen tétrica de estar mirando a aquel que lo asesino. Cranelson. R. Ryu me alegro de escuchar tu voz aunque ya no pueda ver nada. El albino con una sonrisa abre sus ojos rubis los cuales ante un exceso de abuso de largo besta quedaron inutilizados junto con el resto de su cuerpo. Ryu trago saliva apartando la mirada sintiéndose fatal al ver a un chico tan bueno quedar ciego. Ryu quiero pedirte algo. Q. ¿Qué cosa? Dile a Kami-sama, Lily, Wolf, Mikoto-san, Aruime, Wiene y los demás que siento no haber podido cumplir mi promesa por no haber sido lo suficientemente fuerte. Lo que dijo el albino exalto a la hada quien en un arrebato casi instantáneo habló más con el corazón que con su cerebro. No digas eso. Tú eres realmente fuerte Bella, no lo dudes. El chico no pudo evitar mostrar una sonrisa triste a la chica. Realmente no, no fui lo suficientemente fuerte como para salvar a Wiene, no fui lo suficientemente fuerte para cumplir mi promesa de vivir juntos bajo el sol, no fui lo suficientemente fuerte como para tener mi revancha contra Asterios, no fui lo suficientemente fuerte para salvarla, no fui lo suficientemente fuerte para alcanzarla a ella. Entre su nula visión pudo divisar dos siluetas, la primera fue una de larga cabellera azulada mientras la segunda fue una silueta dorada la cual intenta alcanzar con su mano pero se esfuma frente a él. Y no fui lo suficientemente fuerte como para no dejar sola a mi diosa. No. Tú no morirás. Ryu al escuchar lo último que dijo perdió a los estribos, no quería que esto pasara, siempre soñó que una vez muriera sería juzgada por sus compañeras, pero ahora quien moría en su lugar por sus errores era un chico que nada tenía que ver. Al menos fui lo suficiente fuerte como para salvar a una hermosa chica en la mazmorra. Pone una débil sonrisa intentando levantar su mano para acariciar los mechones rubios de la elfo, pero sus extremidades ya no responden, uno de sus brazos fue completamente pulverizado por ese último argonaut que cargó. Ryu con sus sentidos de elfo puede escuchar unas voces a la distancia, lo que la llena de esperanza y se giró hacia su amigo poniendo la mejor de su sonrisa. ¿Los oyes? Finalmente llegó la ayuda, vez Cranelson podrás vivir y volverte aún más fuerte, cumplirás todas tus promesas, tendrás tu revancha, superarás a la princesa de la espada, me aseguraré de eso. Cada palabra que la elfo decía era con tal de provocar una reacción en el albino, el cual desafortunadamente ya no respondió a lo que decía la elfo. Cranelson, lo mueve pero no reacciona, Cranelson. Lo zarandea con más fuerza pero sin éxito, Bell. El albino cedió a sus heridos y había pasado a mejor vida. Alguien por favor. ¡Ayuda! Bell, respóndeme. No te vayas tú también. No tú. Por favor. Silencio. Bell. Bell. ¿Ryu? La elfa abre los ojos regresando a la realidad donde escucha a la zabache llamarla por su nombre. Mira a su alrededor donde ve a sus amigas todavía dormidas mientras frente a ella estaba un preocupado ojir rojo que la miraba. Bell. ¿Eres tú? Bell. ¿Quién más sería, Mimic? El demonio en su interior bufo. Bell. ¿Estás bien? Parece como si hubieras tenido una mala pesadilla. ¿Ryu? ¿Eh? Bell. Bueno sí, solo malos recuerdos que preferiría olvidar, dijo apartando la mirada avergonzada. Bell. Entiendo, de seguro pensó en su antigua familia, pensó a sus adentros no sabiendo que ese pensamiento habría sido acertado en otra línea de tiempo. Con el ojir rojo distraído Ryu recapituló toda su vida, tanto esta como la anterior donde pensó para sí misma. No pude confesarme y desaproveché la oportunidad que pude tener con él, pero ahora se nos entregó una segunda oportunidad para hacer las cosas correctamente. Recuerda que todo lo que hicieron fue para hacer que su amigo barra enamorado sobreviviera a esto, pero lo que ninguno de ellos contó fue la aparición de aquellos demonios y la de Alfia cuya interferencia estropeó todo y los puso en el mismo lugar, solo que diez veces peor. Ryu. ¿Será que el mundo quiere vernos sufrir? Pensó antes de negar, sea como sea no pienso rendirme, no cuando la vida de mis amigos depende de un hilo. Con eso en mente se preparó para lo que sería un viaje turbulento, entre monstruos y enemigos poderosos deberán usar cada pizca de su ingenio si quieren sobrevivir. Fin del Cap 41 Parte 1 Perdonen por demorarme tanto gente xD aquí les traigo un capítulo más, como pueden ver están largos tal y como les gusta. Sin más que agregar, hasta el próximo video. Chao.